Eso contrarresta un poco el exceso de comida, que sí sé que es mi debilidad y por eso de pronto sé que tengo sobrepeso, pero bueno, trabajando en eso también junto con las bebidas, creo que vamos a salir muy pronto de eso. Así es. Lo más importante es que nos concienticemos. Yo leyendo y preparando toda esta información me di cuenta de lo importante que es hoy por hoy con todo esto que estamos viviendo la salud de nuestro colon. Uno tiene que estar bien por dentro para poder estar bien por fuera, ¿cierto? No solamente es cuidarnos, hacer ejercicios, vernos lindos, maquillarnos, lo que tenemos aquí que la gente puede ver, sino cómo estamos por dentro. Entonces es muy importante que aprendamos y veamos cómo podemos mejorar, ¿cierto? Porque esto nos va a llevar a tener una mejor salud. Entonces, continuemos y ahora sí vamos a entrar en materia y ya todos tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer para mejorar y más adelante yo le voy a dar unos tips que nos pueden servir mucho. Entonces vamos, ¿cierto? Entonces, para arrancar yo quiero de pronto decirle qué es el colon y cuáles son sus principales funciones. Las personas expertas hablan de que el colon es una obra de ingeniería orgánica excepcional. El colon hace parte del sistema digestivo y es la parte final del mismo, ¿verdad? En el colon también es llamado el intestino grueso. El colon se encarga también de extraer toda el agua que tienen los alimentos y también nos va a ayudar a que todos los nutrientes, absorber todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Así mismo, así mismo, él lo que hace es que coge lo que le sirve, lo que le sirve a nuestro cuerpo y lo que no lo va a expulsar y es lo que conocemos generalmente pues como las heces fecales, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que resaltar? En el colon viven muchos microorganismos o flora intestinal que nos van a ayudar a absorber el calcio y el hierro y esto hace que favorezca el movimiento intestinal. Esto hay un movimiento que produce nuestro intestino y hace que pues vayamos al baño todos los días. Entonces, es muy importante el colon para nosotros y para todo el sistema digestivo por estas funciones que desempeño. Yo, bueno, con todo esto del COVID y con todo lo que está pasando, empecé a ver y dice que el 70% de las células del sistema inmune viven en nuestro colon. Entonces, si nosotros tenemos un colon enfermo, vamos a estar propensos a muchísimas enfermedades. Inclusive, se dice que en muchas investigaciones que se han hecho, que un colon enfermo va a tener tu sistema inmunológico debilitado y eso va a prevenir o va a, perdón, va a, ¿cómo es la palabra? Vamos a estar, vamos a estar más vulnerables a enfermedades tan comunes como es una gripa. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que así como tenemos nuestro colon, tenemos nuestro sistema inmunológico. Eso es por una parte. Asimismo, Yuli, dale, porfa, a la siguiente diapositiva. Aquí, aquí, bueno, aquí vemos. También se dice que el colon afecta mucho los niveles de estrés, ¿verdad? Entonces, yo no sé si de pronto a mí es la única que me pasa, pero yo cuando estoy estresada siempre tengo problemas que me da dolor de barriga, que me siento súper inflamada. O sea, siempre que estoy estresada, o sea, no sé, pero siento enseguida dolor de estómago y me pongo súper mal. Por ejemplo, esta semana que pasó, yo estaba en un nivel de estrés así impresionante por el trabajo y por muchas cosas y estaba súper asustada. Inclusive, yo me hice una prueba de COVID porque yo decía, o sea, una diarrea que no me paraba, pero estaba en un nivel de estrés bárbaro, impresionante. Yo, con todo esto que pasa, traté de dejar de ver noticieros, de estar escuchando todo lo que dicen, todo lo que comparten en las redes sociales, porque pues eso me estaba afectando. Bueno, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, yo vivo aquí al lado del CARI y pues vemos todo en vivo y en directo. Nadie tiene que contarnos qué es lo que está pasando porque todos los días vemos cosas desgarradoras, ambulancias y esto me estaba afectando muchísimo. Entonces, es muy, es muy como, se liga mucho el tema del estrés con nuestro colon. Yo, bueno, no sé, pero conozco también otras personas, tengo una referencia que yo siempre decía, pero ¿qué es lo que le pasa? Porque siempre se pone así. Tengo una persona que es muy cercana a mí, que es un chico brillante, becado, habla tres idiomas, espectacular, el pelado, tú lo vieras, súper lindo. Oye, y siempre que tenía parciales, le daba diarrea. Entonces yo decía, pero ¿qué es lo que le pasa? Entonces, era que tenía un nivel de estrés elevado y obviamente eso estaba afectando, pues, su colon y eso lo hacía que se pusiera súper mal con eso. Entonces, ¿y por qué pasan todas esas cosas? O sea, ¿qué tiene que ver el estrés con el colon? Hay algo que se llama serotonina y entre los 80 y el 90% de ellas se encuentran en el tracto digestivo. Estas serotoninas son llamadas, son neurotransmisores y es llamada la química de la felicidad. Entonces, cuando tenemos el colon enfermo o todo nuestro sistema digestivo enfermo, vamos a tener unos niveles de serotonina o muy elevados o por el piso y esto nos va a afectar, pues, anímicamente, nos va a dar depresión, nos va a quitar el sueño, vamos a tener falta de memoria. Dice inclusive que hasta se puede perder el deseo sexual, el apetito o que comes mucho. O sea, miren todo lo que afecta la serotonina, los niveles desajustados de serotonina, nuestro cuerpo y nuestro colon. Entonces, es muy importante aprender a comer lo que es logrando un equilibrio. Inclusive en muchos casos se dice que en investigaciones y psiquiatras y médicos que atienden pacientes que tienen algún problema psiquiátrico o que están internados en unas clínicas de rehabilitación, utilizan o medican a sus pacientes con cocteles de prebióticos y probióticos con el fin de poder equilibrar estos niveles y llevar a estos pacientes a tener un nivel de estrés o pues mental óptimo. Entonces, es como para que viéramos todo lo que nos afecta y qué es lo que está pasando dentro de nosotros, que a veces decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no quiero comer? ¿O porque tengo ansiedad? ¿Si yo me siento bien? Y no vemos que es que dentro de nuestro cuerpo pasan muchísimas cosas que nos afectan y que no tenemos ni idea de eso. Entonces, es muy importante tener conocimiento de todas estas cosas que funcionan dentro de nuestro organismo. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a pasar y vamos a ver cuáles son los hábitos que dañan nuestro colon. Yuli, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, como hablaba anteriormente, miren, los altos niveles de estrés, o sea, nada que hacer, un ritmo de vida acelerado, las prisas, las preocupaciones, nuestra ansiedad, afecta muchísimo la salud del estómago y nuestro intestino. Además, este es llamado el segundo cerebro del cuerpo. Entonces, como decía Giovanni ahorita, una alimentación inadecuada y errónea también hace que tengamos problemas intestinales. Entonces, el exceso de comida chatarra también puede ser, nos puede causar estreñimiento o nos puede causar diarreas en algunos casos. Tenemos también que debemos evitar las carnes rojas. Yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué te dicen que evites las carnes rojas? Por ejemplo, yo hace muchos años sufría porque pues yo sé que ya estoy sana y que voy a mejorar un problema dermatológico bastante complicado y llevo años en esto. Y una persona me dijo, pero mira, vamos a tratar de mejorar pues la nutricionista que subí donde ella porque estaba, había subido de peso y todo esto. Y me dice, trata de evitar las carnes rojas por el tema de tu alergia y porque las carnes rojas son malísimas. Yo decía, pero ¿por qué son malísimas? Son de un animal, ¿cuál es el problema? Ella me dice que muchas veces estos animales para que le crezcan rápido, los inyectan y les meten una cantidad de químicos que cuando los consumimos, pues obviamente nos van a afectar y vamos a llenar nuestro cuerpo de toxina. Y eso no es nada recomendable, creo que pues ni para los animales, para nadie. O sea, no es bueno estar metiéndole a nuestro cuerpo químicos. Entonces, es mejor que comamos carnes magras, se recomienda el pavo, el cerdo magro, el pescado que es muy bueno. Entonces, sí, queremos comer nuestra carne porque yo te digo, a mí me encanta una punta gorda, como tú no tienes idea, pero bueno, me la como una vez al mes o me la como los fines de semana, no sé, pero no comer todos los días carne roja. Evitar los lácteos. Yo sé que además de uno, el tema de los lácteos es como un tema así como que yo no los quiero tocar, yo no los quiero ver porque es que yo apenas los pruebo. Eso es seguro para el baño. Yo me acostumbré tanto a la leche deslactosada que hace poquito la olímpica se equivocó y yo ni le paré ni bola y me tomé la leche deslactosada. Entonces, yo decía, pero ¿esto qué le pasa? Esto está como cortado. Y era que era una leche entera y que ya no estaba acostumbrada a ella y me hacía falta la leche. Y yo decía, pero oye, yo quiero mi leche, mi café con leche. Y bueno, con todo el tema del feed y todo esto, probé la leche de almendra. Oye, qué delicia. Entonces, ¿por qué no podemos ir cambiando esos lácteos que no son nada buenos? Existe ya el tofu, a las que nos gusta el queso, que lo podemos cambiar. Sé que ya están haciendo queso de leche de almendra. Y bueno, podemos ir como metiendo poquito a poco todos estos, no sé, como suplementos del lácteo para de pronto no sentirnos así como, como que me hace falta el quesito, el suerito y eso, sino que ir de pronto cambiando un poquito y pues vamos a mejorar nuestra salud. ¿Cierto? Entonces, otra de las opciones o de lo que debemos evitar completamente es el uso de algunos medicamentos. Yo, por ejemplo, tenía un problema que es que yo ando con una cosa de pastillas que ahí encuentras de todo y me automedicaba mucho. O sea, yo era la de las que, bueno, por el tema de mi alergia, sufría mucho de, no me acuerdo cómo es que se llama, pero es como que te pica algo y se te infecta enseguida. Y yo era clindamicina, ya me sabía todos los nombres y llamaba y pedía la farmacia y me hacía el tratamiento por siete días como si fuera una médica. Y no sabía el daño que yo le estaba haciendo a mi cuerpo. Uno, porque cuando en realidad yo necesite esos medicamentos, ya no me van a servir porque ya mi cuerpo se acostumbró a ellos y no van a servir para nada. Dos, también que estoy matando las bacterias malas, los microorganismos malos y también estoy matando los microorganismos buenos que están en el colon para protegernos o que están en mi cuerpo para protegerme de muchas enfermedades. Entonces, el tema este de los antibióticos es de mucho cuidado. O sea, debemos manejarlo con muchísima precaución. Entonces, estos son de pronto algunos tips que yo les puedo dar y que en todo lo que investigué, dice qué es lo que debemos evitar con el fin de mejorar nuestro sistema digestivo. Entonces, vamos a seguir con la otra diapositiva que esto ya sí es, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos mejorar nuestro sistema digestivo. Entonces, se dice qué es consumir fibra. ¿Cuánto es la fibra que debemos consumir? Se habla que entre 25 y 35 gramos. De pronto, ¿en cuáles alimentos conseguimos bastante fibra? En el apio se dice también que es muy alto en fibra. La frambuesa. También podemos ver que algunos granos integrales, el arroz, el trigo, el cereal. Entonces, bueno, yo ahora mismo no consumo mucho esos alimentos, no estoy comiendo arroz, pero nosotros tenemos un producto maravilloso en Fusho que se llama Liquid Fibra y el Floralift que todos los días me tomo mi Floralift en la mañana porque no voy a estar pendiente de cuánta fibra me consumí si ya llegué a los 25 o a los 35 gramos. Entonces, yo prefiero, en mi termito me preparo mi Floralift y ya estoy teniendo lo que necesito en el día de fibra. Entonces, es muy importante el tema de la fibra en nuestro cuerpo. ¿Qué hace la fibra? La fibra va a ayudar que todos esos alimentos estén en constante movimiento y que se puedan expulsar de manera adecuada. Aquellas personas que tienen problemas de estreñimiento, yo iba al baño cada tres días y para mí eso era normal. Hasta llegaba a un punto en que eran seis días sin ir al baño y a la última me tocaba llamar a mí para que me pusieran un enema porque es que eso es toxina. O sea, todo eso que tenemos en el cuerpo, la materia fecal es toxina y eso es malísimo para nuestro cuerpo. O sea, tienes una bomba de tiempo ahí. Hay muchas enfermedades que del colon, puede ser un cáncer de colon con el tiempo. También podemos, yo estaba viendo y algo que se llama diverticulitis que yo, por Dios, o sea, era que tu colon o tu intestino se volvían como unas bolas y eso tenían hasta que operarlo. Entonces, mira la importancia de consumir la fibra, de lograr que esta te va a ayudar a que tú todos los días puedas ir al baño. Entonces, obviamente también hay muchas cosas. La vitamina D, se dice que la ingesta de vitamina D nos ayuda a mantener un colon saludable y se dice que también lo podemos obtener ¿cómo? Estando al sol, porque en el sol encontramos vitamina D de 15 a 20 minutos o también hay muchos, muchos alimentos que nos van a ayudar, como por ejemplo, el pescado, el pescado graso, los cereales, ellos aportan bastante vitamina. Y si no es suficiente, si de pronto tú no consumes todos esos alimentos, puedes consumir algún suplemento que lo tenga. Esto no solamente te va a ayudar con el tema de tu sistema digestivo, sino que también te va a ayudar a prevenir la osteoporosis. No aguantes las ganas de ir al baño. Si sientes las ganas de evacuar, vete para el baño. Hazlo. O sea, no trates de retener, porque ahí tienes mucha materia fecal acumulada y esto, lo que les decía ahorita, no vas a poder liberar las toxinas que tienes en tu cuerpo, lo que puede causar diverticulitis o síndrome de colon irritable. Entonces, es muy importante no evitar las ganas de ir al baño. O sea, yo no sé si de pronto las personas que tienen problemas de, o que tenían problemas de estreñimientos, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba, demoraba tanto para ir al baño y me aguantaba, porque es que estaba en la oficina y no tenía como una hora estipulada, sino que cuando tocara. Entonces, muchas veces me aguantaba las ganas horribles de ir al baño y cuando venía a ver, ya se me quitaban y quedaba ahí como inflada y no iba al baño. Entonces, óyeme, donde estés, o sea, ya uno, se quitó la presentación, Yuli, donde estés, mijo, al baño, o sea, pierde la pena, anda con un cosito de olor antibacterial, porque limpio, o creo que ya nos hemos vuelto algunos expertos en sostenernos y no sentarnos en cualquier parte. Así que eso, olvídate de eso, o sea, nada que ver, que el otro se aguante el olor, si es por eso, porque no te vas a, como dicen por ahí, prefiero perder un amigo que una tripa, o sea, como dice el dicho, entonces, ojo con eso que es muy importante. Tomar bastante agua, nosotros nos han dicho que debemos tomar de tres a, ¿de qué? De ocho, ocho vasos de agua, tres litros de agua en el día, es lo que más o menos nos hubieren, porque esto nos va a ayudar a eliminar las toxinas, te va a ayudar a prevenir el estreñimiento y la fatiga. Entonces, es muy importante consumir bastante agua. También ejercitarse, yo no sé, pero yo siempre, por ejemplo, escucho a una persona por ahí que siempre que hace ejercicio, no, es que eso es vaganísimo, porque es que yo voy al baño enseguida. Y es verdad, yo cuando hago ejercicio, eso es sagrado, apenas termino de hacer ejercicio para el baño. Entonces, eso es muy importante, porque es que el ejercicio ayuda a aumentar tu flujo sanguíneo y la circulación, y todo eso va a ayudar a que tu colon tenga mayor oxígeno y puedas evacuar de manera más rápida. Entonces, por otro lado, también tenemos la colonoscopia, pero ¿cuándo se recomienda una colonoscopia? Cuando tienen problemas intestinales severos o cuando eres un paciente mayor, una persona mayor de 50 años, siempre se sugiere que se haga para evitar de pronto, para poder detectar enfermedades como el cáncer. Entonces, dice que, bueno, que lo que había hablado ahorita, que tratáramos de limitar el consumo de carnes rojas y las carnes procesadas, el tema de las hamburguesas, eso no es nada recomendado, las salchichas, no deberíamos comer tantas salchichas, porque esto trae, como les digo, o sea, son muchos alimentos procesados, que al fin y al cabo, pues nos van a causar muchos problemas en nuestro intestino. Entonces, de pronto, eso era como lo que yo les quería hablar, la importancia de hoy en día, de tener un colon saludable, por qué debemos preocuparnos por nuestra salud intestinal, porque nos afecta en muchas cosas, no lo podemos ver y no lo conocemos y por eso a veces pecamos y dejamos de hacer cosas que nos pueden ayudar a mejorar o por la flojera o por, de pronto, por la falta de conocimiento, nos afecta todo nuestro organismo. Entonces, pues es la información que le quería compartir, espero que, pues, haya podido ser clara, dado mi entender, estoy asustada, desde que me gradué de la universidad, yo no había expuesto o hablado a tanta gente, pero, pero bueno, ahí más o menos como que la saqué. Espero, no sé si tienen alguna duda, que quieren compartir experiencias, qué les sucede a ustedes, cómo, cómo se sienten con el tema del colon, si tenían conocimiento de pronto de la importancia del colon en nuestro sistema inmunológico, o si eso lo conocían, no sé, los quiero escuchar. Bueno. ¿Quién habla? Clarín. Ajá, Clarín. Bueno, la verdad es que afortunada de que, de que ese día que hablé contigo, me recomendaste, pues, los productos de Prunet, eso, súper bueno. Bueno, pues, yo casi nunca, eh, de limpiarme el colon ni nada de eso, pues, lo hacía. Yo tengo familiares que han muerto de cáncer de colon, pues, mi abuelito murió de eso, mi mamá sufre de eso, mis tíos sufren de eso, ya también se nos murió un tío de eso, de cáncer de colon, y, pues, no le veía como que la importancia de tal manera, de la limpieza y eso, incluso hablé con mi mamá, le dije, no, mira, mami, estos productos son muy buenos, mira, y te digo, o sea, yo sufro estreñimiento, y eso ha sido para mí una bendición, una bendición, haber probado los, los Prunets, el Floralip, también, muy buenos, y, y es ahí donde uno va viendo, que a veces uno por no investigar, o la ignorancia de uno como tal, no ver las cosas, entonces, de no prestarle también como tanta atención a eso, uno no, no ve como en qué tanto afecta la salud, el estar pendiente del sistema inmunológico de uno. Así es, así es. Entonces, comparto mi experiencia, que ha sido, pues, muy buena, y que a la vez me ha servido por, por mi familia, por las, ¿cómo te digo?, por las consecuencias que ha traído el cáncer de colon, así es. Por ejemplo. Claro, mira lo importante, Clary. No, dale, tengo un testimonio, ahorita te lo, te lo hago en par. Sí, yo decía que, que hay momentos que, bueno, ya ir como cortando toda esta herencia que venimos como cargando de tantos años, ¿cierto?, de que en mi familia las personas han muerto por esta enfermedad, oye, yo puedo marcar la diferencia, yo puedo ayudarles a cada uno de ellos a decir, oye, mira, escuche esto, es una información, vamos a tratar de mejorar nuestra forma de alimentarnos, mira todos los antecedentes que ya trae nuestra familia, pero nosotros podemos marcar la diferencia. A partir de ahora, vamos, ya en nuestra familia no va a morir nadie más de esto, porque vamos a cambiar nuestros hábitos, porque vamos a limpiarnos el colon. Yo estaba leyendo un video que me, escuchando, un video que me mandó Susana, y el tipo decía que desde los ocho años es recomendable que a una persona, a un niño, se le empiece a limpiar el colon. El man dice, yo me enteré de esto a los 48 años, por lo menos debería hacerme una, o sea, que estoy atrasado en 48 veces, así que me lo voy a hacer todos los meses. Entonces, no conocemos eso, Clarice, y es súper chévere, porque ya tú puedes decir a tu familia, oye, ven, vamos a comer diferente. Los productos de nosotros son buenos, pero de pronto muchas personas no los quieren tomar por lo que sea. Oye, hazte un jugo verde, queso que trae, apio, manzana, que te va a ayudar a desintoxicarte también, ¿cierto? Entonces, son cosas pequeñas que podemos ir cambiando y que podemos ir implementando en nuestra vida y que nos van a ayudar. Entonces, Ketty, cuéntame tu experiencia o el testimonio que tenías. Bueno, es con mi mamá, hace dos días, bueno, ustedes saben, la mayoría que están aquí saben de que mi mamá estuvo hospitalizada casi como 13 días en UCI por una patología que, bueno, lo voy a decir, pero cancelado porque ella no tiene nada, que se llama anemia hemolítica. Y bueno, yo la he comprado, me he estado ayudando con productos de Fusion, con productos de otras compañías, porque cuando uno está, un ser querido en este estado, uno quiere buscar de todo para ayudarlo, ¿verdad? Y bueno, hace dos días estaba hablando con una persona que conoce los productos de Fusion y yo me estaba diciendo, Ketty, ¿qué le estás dando a tu mamá? Y yo le empecé a decir lo que le estaba dando para la anemia y mira que yo sé que se tiene que limpiar el colon, pero mira lo que es a veces el desconocimiento, no porque uno, o sea, lo importante que es tener un colon limpio. Y yo le dije, no, le estoy dando, por ejemplo, Bioprotel, le estoy dando Vitanergia, Chicha, para subirle la hemoglobina. Y le compré unas pastillas de otra compañía que ayudan para la parte de transfer y todo esa cuestión. Entonces, ella me dice, ¿y Ketty, qué le estás dando para el colon a tu mamá? ¿Por qué no le estás dando Floralí? Yo me perdí. Y yo le dije, Floralí, ¿pero por qué si eso no es colon? Entonces, ella me dice, claro, Ketty, es que todas las enfermedades vienen por el colon. Tú puedes darle lo que tú quieras, puedes darle hasta las medicinas que quieras, pero si tu mamá no le limpias el colon, tu mamá vas a perder toda la plata en todo lo que estás haciendo. Entonces, yo como que, ¿verdad? Tiene toda la razón. Entonces, mira, que a veces buscamos otras cosas y nos olvidamos del colon, que ahorita te aprendí bastante y me conecté con esta amiga mía que me dijo hace dos días, y yo dije, tiene todo que ver tener un colon limpio de ahí donde viene todo, hasta las manchas de la cara, que vienen de un colon sucio. Entonces, gracias, Yeka, por esa información. Sí, yo me acuerdo, Ketty, tú sufrías muchísimo del colon, ¿ah? Yo me acuerdo que cuando estábamos en AMI, Ketty hasta se desmayaba del dolor, de una cosa absurda, o sea, horrible. Y bueno, gracias a Dios, ya tiene mucho, mucho tiempo que no sufre de eso. Yo creo que ella está perfecta, ya ella con todos sus cambios, los cambios que ha tenido en su vida, ha mejorado la alimentación, pues ya hoy puedo decir que después de eso, nada que ver. Entonces, bueno, yo feliz, espero que les haya servido esa información, la preparé con mucho cariño. Discúlpenme si me equivoqué, pero ajá, tú sabes, estamos entre amigos, entonces yo creo que no hay problema. Entonces, bueno, ya para finalizar y para que empiece ella, yo hoy creo que muchos la conocen y creo que me quedo corta con las palabras que voy a decir. Y bueno, quiero presentarles a la persona que va a seguir, que es Ketty Medina, por eso ella está tan divina, mira, con cool age, una copa elegante, espectacular, como ella regia, con permiso, como dice la paloma, ¿cómo es que el cuento de la paloma? Ella, ella, ese es su, su, ¿cómo se llama? Su emoji, ¿cómo es que se llama? Es su sticker preferido, pero ahí la ven por qué. Bueno, es una mujer maravillosa. Yo, por ejemplo, la amo con todo mi corazón, ella sabe. Yo no tuve hermanas, pero Dios me la puso en el camino a ella. Es una mujer, pero supremamente apasionada con todo lo que hace, que hasta que no termina, pues puede pasar lo que sea, pero ahí está Ketty. Sí, sí. Cuento con ella, todas las personas que están a su alrededor, saben que lo que ustedes necesiten, ahí está ella para ayudarle. Es una mujer súper emprendedora, una madre espectacular, alegre, mejor dicho, yo creo que me quedo corta. Todas las cualidades espectaculares que tiene esta mujer, creo que todos los que están aquí la conocen y saben que es maravillosa. Entonces, bueno, Ketty, aquí está, somos todos oídos. Claro. Y adelante. Me la ando sin palabras. Me terminó la capacitación. Claro, mi amor, gracias por esas palabras, yo te amo, mi amor, lindo. Espérense que voy a colocar algo aquí para arrancar y ahorita lo quito. Ahora sí. ¿Cómo están? Bien. Excelente, mi amante. Si pueden ver los guerreros míos ahí atrás. Sí, ahí los veo. Sí, ahí se ven. Súper, súper. ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo están de colon? Excelente, estamos firmes. Ahora mucho mejor. Bueno, bueno, feliz, agradecida como siempre. Gracias a Dios por esta oportunidad, por un sábado más. Arrancamos el sábado anterior y bueno, hoy en día somos más personas conectadas y la idea es que este espacio siga creciendo, creciendo, creciendo. Yuli, me debes algo. Yuli, tú me debes algo. Colócamelo. Todos aquí están diciéndome que no me extiendan, que por favor no hable mucho porque yo hablo mucho, pero de verdad, perdónenme la vida, voy a tratar de ser lo más resumida posible porque la información que les voy a mostrar es una información súper importante que en lo personal ha permitido de que mi negocio crezca. Yo no sé en qué porcentaje es ese. Ustedes si es 120, 140%, no sé, 300%. No sé, allá los ingenieros. Entonces, pero ha sido impresionante estos, lo que he podido alcanzar con el tema que les voy a compartir. Ay, Yuli, ponme el disco. Y ya, un pedacito y ya. Para que se llenen de energía, porque toda la vida es energía. Y para que a uno le ancle y todo le lleguen los conocimientos, tenemos que tener la energía. Así que, escuchen esa canción que me encanta. Cuando la escuchen, se acuerden de mí. ¡Muévanse! No los escucho. Que se sienta la energía hasta acá. ¡Escúchenlo! Aquí no hay nada imposible. Súper, mi amor, ya. Ahora sí, colócame la capacitación. ¡Yuli! Vamos a hacerle barra a Yuli para que coloque la capacitación. ¡Yuli! ¡Yuli! Mi amor, ya puedes colocar la capacitación. Listo, voy arrancando mientras que Yuli va colocando la capacitación. Ahorita quito el fondo porque me veo así como rara, ¿no? Pero bueno, quería colocar esos tres guerreros allá, porque de estos tres guerreros que voy a hablar. Y listo. Mi tema se llama ¿Cómo potencializar tu negocio con las redes sociales? Y bueno, y antes de arrancar, sé que aquí hay muchas personas que tienen diferentes negocios. Ahí veo a una amiga mía que tiene un negocio. En estos días me mandó el Instagram de ella que acabó de arrancar con un negocio de mochilas. Hay amigos míos que tienen empresas industriales, personas que venden tapabocas, de todo. O sea, hay de todo. Hay un amigo mío aquí que hace unas mantequillas de maní espectaculares y que yo se las compro. Así que aquí hay de todo y eso es lo importante. Lo importante de este espacio es que este espacio es un espacio para emprendedores. Es un espacio donde vamos a crecer juntos. Entonces, y que va a ser un poco bastante interactivo. Quiero que estén muy pendientes de todo lo que les voy a decir. Anoten porque va a ser práctico. Va a ser más práctico. Los que me conocen saben que no me gusta mucho la teoría. Yo aprendo con cosas prácticas. Entonces, les voy a hablar un poco de teoría y enseguida nos vamos a la práctica. Y la idea es que les voy a ir adelantando. Vayan abriendo todos sus Instagram. Los Instagram empresariales, el Instagram personal, todo lo que tengan. Porque vamos a hacer un ejercicio con el Instagram. Que es la red social, pues para mí, en mi caso, la número uno de las tres que están acá. Y arrancamos. Entonces, Yuli, por fin, pasar a la siguiente diapositiva. Ah, Lundita. Ok. Bueno. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de cualquier negocio. O sea, un negocio físico o un negocio que hoy se esté implementando en la parte digital. Es que el mundo cambió. El mundo, tenemos dos fechas. Y no porque la busqué en internet, sino que en lo que tengo uso de razón, he visto cómo el mundo ha estado cambiando. Por ejemplo, en el 2013, para mí, para mí, yo se lo digo a todo el mundo. Para mí, en el 2013, el mundo cambió cuando empieza Instagram como red social. ¿Por qué? Porque Instagram es un espacio para conectar. Y después cambió. Existen dos fechas. Uno es el 2013 y uno es el 2020. Y ya todos saben qué es lo que está pasando en este 2020. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo negocio tiene que tener un propósito. Yo les digo algo a ustedes. O sea, yo no sé qué negocio tienes tú. Yo no sé qué quieres emprender. Yo no sé cuál es la idea que tienes, que tienes engavetado, que ya vas a arrancar. Y que por eso estás conectado. Porque me imagino que estás conectado aquí porque tienes un negocio. Porque tienes algún emprendimiento pequeño. Porque tienes una idea y vistes el tema. ¿Cómo potencializar mi negocio? En redes, Ketty Ben, o Yuli, o Kate. Apártame el cupo que quiero estar ahí. Y súper que estés aquí en este espacio. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero lo primero que te digo es que tienes que tener un propósito. Todo negocio tiene que tener un propósito. Porque si solamente el propósito es hacer dinero, ni que te pongan al mismo Steve Jobs, ni que te pongan a Bill Gates, ni que te pongan al dueño de, yo no sé, a los que programan en Instagram, ni al mejor, mejor dicho, al mejor persona haciendo marketing digital, te va a llevar a tu negocio a un siguiente nivel. Así que lo primero que tienes que tener claro es tu propósito. Que el propósito de tu negocio, si es una mochila, es tú ver a tu cliente con esa mochila y verlo feliz, verlo con un buen estilo, verlo diferente. Si es un reloj, oye, ¿cómo se va a ver, Ketty, con ese reloj? Ya me la pinto. O sea, que tú conectes con tu negocio, que conectes con ese emprendimiento. Porque de ahí viene todo. Primero es conexión, propósito claro. ¿Por qué voy a arrancar este negocio? Y si lo tengo, ¿cuál es el propósito? Tenga acá las ventas, no sean, bueno, listo. Lo primero que me dijo, Ketty, es propósito. Voy a hacerle la misión y la visión a mi negocio. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy ofreciendo? ¿Y cuál es la visión? ¿Qué es lo que quiero en un futuro? ¿Cómo me veo con esta marca? Entonces, eso es súper importante, esos tres puntos, antes de cualquier estrategia digital. Lo otro, aquí te coloco dos escenarios, uno se llama marca y negocio. De pronto, algunas personas que estén aquí no tienen ningún negocio aún, pero tienen un nombre en Instagram, tienen presencia en Instagram, así sea que tengan un seguidor, ya tienen presencia en Instagram. Entonces, si lo que tú quieres es, oye, yo voy a crear mi marca personal, entonces aquí está, es tu marca personal, si no tienes ningún negocio. Y si tienes un negocio, tienes que saber que lo primero que tienes que saber es, cuál es tu marca, cuál es tu nombre, cuál es lo que te representa, que el nombre de tu negocio represente lo que quieres proyectar. Y, obviamente, las dos están enlazadas. Marca con negocio. Es súper importante eso. Entonces, Julie, muéstrame la siguiente, por favor. Chicos, si tienen alguna duda, cuando yo vaya hablando, alzan la mano, quitan el silenciador y me preguntan, que yo con gusto le respondo, y si no se llama algún amigo, no se preocupen, aquí nos desembolatamos. Listo. Entonces, aquí conectar. Miren, así como Uber, ahorita les voy a mostrar los ejemplos más adelante, conecta la necesidad. Conecta una persona que quiere transportarse, que quiere irse a un lugar con la persona que tiene, con la otra persona que está del otro lado y tiene un carro y quiere generar ingresos. Así son las redes sociales para nosotros. Por ejemplo, nosotros aquí estamos compartiendo una idea. Y Zoom es una red social. Ustedes están en su casa, con su familia, yo estoy aquí en mi casa, con mi familia, y Zoom nos está conectando. Cuando entendemos que estas redes sociales nos conectan, entonces todo lo que hacemos, lo hacemos con propósito. Y sabemos realmente por qué lo hacemos. Entonces, lo primero que tienen que saber es que Instagram, Facebook y WhatsApp son redes sociales que te van a conectar con tu audiencia. Tú tienes tu marca allá en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Hoy los negocios cambiaron. Antes, para tú llegar a la China, para tú llegar a España, oye, tenías que tener mucho dinero para poder mandar en la televisión, en la radio, demasiado dinero. Demasiado dinero para tú poder que te saliera una propaganda en televisión. Hoy en día estás a un clic de que todo el mundo vea tu marca. Entonces, cuando tú entiendes de que esto es poderoso, estas redes sociales son poderosas, tú dices, bueno, listo, ya tengo las herramientas, tengo mis guerreros, tengo mi marca, y si no la tengo, ya Keti me dijo que el propósito, que la misión, que la visión, que es lo que quiero, que yo me conecte, porque yo no puedo. Ustedes me dicen ahora, Keti, no sé, cualquiera de ustedes me llama, vamos a montar un negocio de cigarrillos. Mira, yo no, yo te digo que no, porque a mí no me conecta eso. Entonces, sí, no Keti, que nos vamos a volver millonarios, vamos a hacer un millón de dólares, no me importa, pero no me conecta ese negocio. ¿Cómo si no me conecta? Yo voy a decirle que sí. Entonces, listo, ya sabemos, conexión, las redes sociales sirven para conectar nuestra marca, nuestro emprendimiento con el cliente que está en cualquier parte del mundo. Y están tres redes sociales. Quiero hablarles, no tengo la imagen ahí, pero quiero hablarles de mi caso. Son tres redes sociales. Por ejemplo, yo tengo audiencia en WhatsApp, que no tiene nada que ver con Facebook. Tengo audiencia en Facebook y tengo audiencia en Instagram. Yo, todo lo que monto en Instagram, vengo, lo recorto, lo monto en WhatsApp, en mis historias, que ahorita voy a hablar de eso. De pronto me estoy adelantando, pero ahorita yo le hago un resumen de todo lo que tenemos que hacer. Y voy y lo monto a Facebook. ¿Por qué? Porque hay personas que tengo en Facebook que no tengo en Instagram. Y en WhatsApp tengo la mayoría de personas que han hecho de pronto algún negocio conmigo, porque yo tengo varios emprendimientos. Entonces, yo los agrego a mi WhatsApp. Ese es otro tip que le digo ahí. Cualquier persona que ustedes conozcan, que ustedes conozcan en algún evento, que conozcan en algún emprendimiento, que conozcan una tía, un primo que no conocían, agréguenlo a WhatsApp, grábenlo y que los agregue. Porque después ustedes van a empezar a montar contenido que ahorita les voy a hablar de eso y esas personas van a estar mirando. Y eso es oro. Oro cuando tú tienes tanta audiencia. Por eso tenemos que estar creando a toda hora. Yo todos los días estoy agregando a una persona nueva a mi WhatsApp. Todos los días. Todos los días. Esas las agrego yo. En Instagram me agregan ellos. Ahorita les digo algo otra cosa que yo hago también. Entonces, listo. Ya sabemos que son tres audiencias. Mira cuál es tu audiencia más poderosa. Por ejemplo, la mía, la número uno es Instagram y le sigue WhatsApp. Y la última es Facebook. O sea, te puedo decir que Instagram tiene un 60%, WhatsApp tiene un 30% y no un 35% y Facebook tiene un 5%. Pero igual también monto en las tres el mismo contenido. Entonces, tú tienes que medir porque todo en la vida es resultado. Todo en la vida es número. Sino ustedes ¿por qué creen que Cell solamente tiene una celda? Porque ahí en la celda no caben las excusas. No cabe nada. En la celda solamente cabe un número. Todo en la vida ustedes tienen que tener un número y decir, oye, me monté esta publicidad. ¿Cuántas personas me están escribiendo? ¿Cuántas personas me escribieron a Facebook? ¿Cuántas personas me escribieron a WhatsApp? ¿Cuántas personas visualizaron mi historia? Entonces, eso es importante. Crear confianza. Esto es, mejor dicho, o sea, yo pienso que después que ya sepamos para qué sirven, tenemos que saber que tenemos que ser personas de confianza. Porque el cliente, por ejemplo, el cliente puede crear, puede tener confianza en la marca y tienen que ser las dos. Las dos son súper importantes. Tanto la marca como el vendedor. Porque puede ser la mejor marca del mundo. Pero si no te tengo confianza en el vendedor, yo no te voy a comprar. Entonces, tú tienes que crear. ¿Y cómo lo creas? La confianza la creas por medio de redes sociales. Sabiendo manejar tus redes sociales de una forma magistral. Cuando entiendes que todo lo que colocas, tú no tienes ni idea a quién conectas por todo lo que colocas. Si sea una foto de tu hijo, eso te está ayudando. Listo. Ok. Yuli, echamos un momentico para atrás. Porfis. Ok. Aquí está esta imagen que está acá que dice atención, contenido y producto. Esto también es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos varias maneras de llamar la atención. Tú ahorita, yo monto, ahorita me van a ver, bueno, hay algunas de las personas que están conectadas aquí que vinieron por mí, o sea, que me escribieron por mi WhatsApp. Yo les llamé la atención. Yo monté una historia de este evento y les dije, aparte a tu cupo, le llamé la atención, miren, no monté una imagen solamente, por favor, no montemos imágenes solamente. A la gente le tienes que decir qué es lo que es, darle instrucciones porque la gente no tiene ni idea. De hecho, una de las personas que está aquí me preguntó que si el evento, cuánto costaba el evento. Entonces, mira que me faltó, el evento es totalmente gratis. Me faltó colocar eso. Entonces, es importante que cuando, siempre que vayas a montar un contenido, que vayas a llamar la atención de tu audiencia, coloques una imagen pero le coloques también instrucciones para que la persona que esté allá lea y diga porque a veces asumimos. No, ya ella sabe que hay un evento. No, tenemos que decirle qué es lo que queremos. Contenido. Ok, hay otra forma de llamar la atención y es que si ya tú, por ejemplo, no quieres llamar la atención solamente de tu audiencia, o sea, de las personas que tienen en Instagram, de las personas que tienen en Facebook y de las personas que tienen en WhatsApp, tú quieres ir a otras personas, a otro público, hay algo que se llama pautar. Y hoy en día las redes sociales es lo más económico pautar. De hecho, nosotros aquí, la mayoría de las personas hacemos parte de un emprendimiento y nosotros se nos ha catapultado las ventas por una estrategia de que todos estamos pautando. Y hoy en día, aquí también hay personas conectadas que yo no las conocía, que si no hubiese sido por esta estrategia que nosotros pautamos en toda Colombia y llegó a Rizaralda, llegó a Riuacha, llegó a, esa persona me escribió por preguntarme por el producto y hoy en día es una gran amiga y aquí está conectada y ahorita ya yo creo que va a ser también socia del emprendimiento. Entonces, mira lo que es poderoso, mira, y hay pautas de cuatro mil pesos. O sea, que no puedes decir como que, oye, yo como, ay, yo tengo que tener plata porque, ¿cómo voy a llevar el negocio mío de las copas? Vamos a suponer que tengas un negocio de copas. ¿Cómo si yo, imagínate que no tengo plata para pautar? Cuatro mil pesos. Puedes colocar la copa, pero no coloques como que vendo copas. Ahorita les voy a decir algunos tips también de eso. Entonces, pauta y le vas a llegar a todo el mundo. Cuatro mil, seis mil, tú colocas tu presupuesto. Pero en un día te pueden comprar y te pueden ver cincuenta personas de toda Colombia si quieres o quieres extender el mercado a Argentina, tú verás. Pero hoy en día las redes sociales son súper poderosas. Listo. Y el producto. Podemos pautar, podemos hacer la súper historia, podemos colocar el súper contenido con nuestros hijos Tiago Andrés bailando, pero si a la persona no le conecta el producto, mija, perdiste tu tiempo. Entonces, tienes que saber que debes de tener un producto que a la gente le atraiga, que por lo menos del uno al diez, un siete la persona le atraiga el producto o un servicio. Entonces, ya saben, es súper importante las tres. Vamos adelante, Yuli, gracias. Ok, aquí hay algunos casos de éxito, ya se los mostré, Rappi, Airbnb, Netflix. ¿Qué conectó Netflix? Simplemente la necesidad de un usuario de ver películas en su casa cómodamente y él tiene una plataforma y conectó la película con el usuario y es un negocio disruptivo, hoy todos los negocios son disruptivos y ellos arrancaron cuando no existía la pandemia, o sea, tuvieron más visión. Hay algunas personas que nos aceleró mucho los pasos la pandemia, pero ellos arrancaron antes de, porque vieron antes, vieron lo que se venía. Rappi y Driver que se copió un poco de Uber pero sacó algo diferente, como que tú le colocas el valor al producto, entonces mira que están a toda hora rediseñándose, estas empresas son hoy ejemplos, entonces también quiero que visiones tu empresa ahí, ¿por qué? Porque tu empresa es simplemente que tú tengas claro los tres puntos que te dije y que los conectes con estos guerreros que están acá atrás. Vale, listo, adelante, Yuli. Mi mamá. Ok, listo, cinco tips para potenciar tu negocio en redes sociales, bueno, aquí antes de arrancar estos cinco tips, pues quiero decirle de que yo sé que aquí hay personas conectadas que son súper pro en Instagram, súper haciendo estas presentaciones, de hecho, Yuli, gracias mi amor porque Yuli es la creadora de esta presentación, yo le mandé todo y ella me la hizo súper linda porque la mía daba pena y mira, o sea, y sé que aquí también hay una Ketty Florian que es mi tocaya, Alvarito, que son súper pro diseñando, entonces, pero también sé que aquí hay muchas personas que son emprendedores de hace mucho tiempo, de hecho, hay una persona aquí que admiro mucho, un emprendedor que tiene como 66 años de edad y siempre ha sido un ejemplo para mí en toda la parte de emprendimiento, actitud, él ha emprendido toda la vida, vende lo que tú quieras y él sabe bastante de sistemas, pero él sabe de Facebook y mira que él no sabía cómo crear un Instagram o creo que a alguno de los nietos le creó el Instagram y él no sabía y yo siempre como que le decía, ven acá, pero, 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 ¿por qué no vende por Instagram? no sé qué, ese emprendedor es mi papá, él está ahí conectado, papi, te amo, papi, no te pude explicar lo que es cómo crear un Instagram, voy a hacer, de pronto, algunos van a decir, ay, a eso lo sé, algunos van a decir, bueno, está muy adelantado, pero créanme que cogí la información que estuviera a nivel intermedio y si sabes más, bacanísimo, ofrécete que este espacio es para seguir creciendo y seguir aportando y agregando más valor a muchos más emprendedores. Entonces, listo, yo voy a asumir que todos tienen Instagram, voy a asumir que todos ya tienen un Instagram, tienen un Facebook y obviamente tienen WhatsApp. Entonces, listo, ¿qué es lo primero? El primer tip es, hazte a ti y a tu equipo visible. ¿Quién es mi equipo? Por ejemplo, te voy a hablar de mi ejemplo. Yo manejo tres marcas, yo manejo una marca de una de mis compañías que se llama Godis, ahorita les voy a explicar un poquitico de qué se trata, otra marca de productos espectaculares y también mi marca personal. Entonces, ¿cuál es mi equipo? Mi equipo es mi familia, mi equipo es Tiago, mi equipo es César Andrés, mi equipo es mi esposo y yo a todas horas las personas que me siguen en mis redes sociales saben de que yo estoy mostrando a todas horas mi equipo, estoy mostrándole la cara de mi hijo consumiendo el producto, porque amamos los productos, estoy mostrando cómo yo estoy ingresando a mis clientes en mi plataforma digital porque es mi plataforma y yo la amo. Yo no puedo pretender que otra persona se conecte con un producto que ni siquiera yo me conecto. Entonces, muestra tu equipo, si, por ejemplo, aquí también hay una amiga mía que se llama Lina que ella tiene un gimnasio en casa, ella es entrenadora, aquí la mayoría nos entrena a ella y ella también, ella, oye, me estás haciendo ejercicio, muestra a su hijo porque su hijo es su equipo, su hijo es el que la ayuda con el sonido, o sea, tienes que mostrar la cara porque la gente conecta con personas. A la final, las marcas, detrás de las marcas hay una persona y tienes que saber que estás conectando con una persona. Si estás, por ejemplo, estás haciendo la mantequilla de maní, óyeme, muestra cómo la haces. Un día, una historia, aquí haciendo la mantequilla, mira cómo las envaso, espectacular, Jorge, 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 mi vida. Y sabes qué estoy haciendo yo, no solamente estoy viendo que me estás vendiendo la mantequilla, sino como, oye, bacanísimo, cómo haces este pelón las mantequillas, mira cómo las envasas, óyeme, dame tres mantequillas, pero mira lo que es que te muestre, que te muestre, muestra tu cara, que la gente te vea y muestra también tu equipo, si lo haces con tu mamá, con tus hijos, con tu hermano, con tu esposo, con tu suegra, muestra la cara, muéstralo consumiendo el producto, que la gente, eso es lo que le enamora. Listo. Crear un hashtag que te identifique, bueno, esto es etiqueta, no sé si lo pronuncié muy bien, yo soy un poquitico así regular para no decir mal, en la parte de la pronunciación, entonces le voy a decir etiqueta, pero miren, en el día que yo, que me explicaron para qué sirve eso, yo no monto ni una foto sin etiqueta, y yo les voy a explicar, no sé si la mayoría sabe para qué sirve, no voy a asumir de que ninguno sabe, y que es como el día que me explicaron a mí, y entonces miren, existen ahorita mismo, las etiquetas son como grupos, por ejemplo, ahorita nosotros podemos crear una etiqueta que es ahorita un concurso, es que tienes que montar una foto con el con, ahorita vamos a montar una foto en redes sociales así, con la pantalla del MasterNest, y vas a colocar numeral MasterNest, esa es una etiqueta de este grupo, de MasterNest, ¿verdad? puedes colocar numeral MasterNest 2, estás haciendo un grupo diferente del MasterNest, ¿verdad? Entonces, para los emprendedores, por ejemplo, si yo quiero vender un producto fit, porque mi línea es para la línea saludable, cuando vayas a montar una foto, que estés haciendo ejercicio, que te estás tomando tu producto, o que estás compartiendo, etiqueta, vida saludable, fit, no sé, o sea, hay tantas etiquetas, ¿y qué pasa? que cuando una persona quiere, vamos a suponer que yo no tengo nada, no sé nada de vida saludable, y yo voy a buscar, ay, quiero bajar de peso, voy a buscar en Instagram, yo coloco vida saludable, ahí en esa etiqueta me van a aparecer todas las páginas que etiquetaron vida saludable, y puede ser que la tuya sea la primera, y adivine que voy a hacer yo, clic, y si es Yanina, le digo, hola Yanina, ¿cómo estás? Veo de que tú estás vendiendo unos productos para bajar de peso, ¿me puedes asesorar? Entonces, mira lo que es importante la etiqueta, siempre que vayas a montar algo, coloca una etiqueta, hay personas, hay etiquetas que tienen muchos, muchas, o sea, tienen millones, normalmente se recomienda, se recomienda que cuando tienen, por ejemplo, emprender, emprender, o sea, tienen demasiado, demasiada gente, entonces, como que, ¿para qué vas a colocar numeral emprender, si vas a quedar por allá abajo cuando vaya a buscar yo emprender? Entonces, créate una como emprender con amor, emprender con propósito, ¿por qué? Porque ya tienes un subgrupo, entonces, cuando la persona vaya a buscar en Instagram, numeral, emprender con propósito, emprender, va a salir el tuyo de primer, entonces, es súper importante las etiquetas, tengan en cuenta de qué se trata tu negocio, si es de mochilas, entonces, coloca numeral bolsos, numeral mochilas, numeral Colombia, si es Colombia, y qué pasa, que cuando la persona vaya a buscar mochilas, va a aparecer tu grupo, pero si no le colocas etiquetas, es como si no existiera, solamente vas a existir para las personas que te siguen, entonces, es súper importante, de hecho, ahorita les voy a mostrar, ustedes pueden buscar a Ketty Medina Suárez, y yo no, yo no, yo no, yo no soy una X en Instagram, porque yo siempre me coloco etiquetas en todas mis fotos, y coloco, que es numeral Ketty Medina Suárez, si alguien le dice, oye, yo no, pero ahí, ¿qué tal Ketty Medina Suárez? Tú buscas Ketty Medina Suárez, y te va a aparecer todas las fotos que yo he montado, con esa etiqueta, entonces, es súper importante, hay otro, es que no te cedas de etiqueta, porque también raya la foto, hay personas que, saben de las etiquetas, y por ejemplo, a mí me pasó mucho, yo lo digo, aquí estoy, a mí me pasó cuando empecé a aprender de etiquetas, empecé a colocar, y colocaba las etiquetas de tu vida, la vida y la otra, como 30 etiquetas, yo creo que Instagram hasta me decía que ya no podía más, creo que con 30 te dice que no más, y eso, después estuve leyendo, y dice de que cuando hay muchas etiquetas, la imagen de la persona, las rayas, o sea, no vas a tener mucha audiencia, o sea, aburres, entonces trata de buscar las mejores, créate una etiqueta que te identifique, si es Marjorie Flores, aquí, a nuestra coach, bueno, Marjorie, coach, no sé qué vaina, trata con amor, ya cuando yo la vaya a buscar, ya va a aparecer Marjorie, no va a ser una X, entonces, créate una etiqueta que te identifique, listo, ahorita yo les muestro cómo está mi Instagram, historias, miren, esto es súper importante, el punto número, tres historias, de hecho, el 95% de lo que yo vendo diario, es por las historias, el 95%, ustedes supieran lo poderoso que son las historias, yo creo que desde que se despertaran como yo, desde las 4 de la mañana, ya yo estoy viendo qué es lo que voy a montar, ¿por qué? porque las historias para mí tienen una, o sea, sé, tienen una audiencia espectacular, todo el mundo, enseguida yo monto cualquier cosa y enseguida me van diciendo, sea para vender o no, o sea, sea algo hasta de mi hijo, de hecho, he montado cosas de mi hijo que no tienen nada que ver, solamente como que se despertó tarde un día y como cinco personas que tenían rato que no me escribían, como que, oye, me te hago el del team mío, que espectacular, y eso me hizo de que yo empezara a hablar con esas personas que tenía casi como cinco años que no hablaba, ellas me tenían en Instagram y empecé a hablar con ellas y cómo vas y qué tal la pandemia, no, qué tienes, te imaginas, intenté montar un negocio, bueno, creamos relación, pero mira todo lo que hace una historia, todo lo que hace una historia, entonces, eso es importante. Cuarto, deja de vender siempre, eso aburre, miren, yo de hecho, yo casi no veo historias, yo soy experta montando historias y a mí la gente me dice, oye, que tú no me comentas de mis historias, porque es que, hay veces, no sé, la audiencia mía, no sé, la persona, yo veo que a todas horas están vendiendo, vendiendo, pero vendiendo literal, porque hay una frase que se llama véndele a la mente, no a la gente y es lo que yo le digo a las personas que están muy cercanas a mí, oye, es diferente que tú coloques, por ejemplo, no sé, o sea, el iPad, aquí como que, aquí una tablet espectacular, esta tablet ha sido lo mejor del mundo, aquí puedo llevar todo, a que te vendo una tablet el otro día y esta tablet no sé qué, y mira y cómprame la tablet, y la tablet cuesta esto, ya no te quiero ver más, o sea, literal te voy silenciando, entonces no te vuelvas canzón, que tú, que tú, que tú, que tu Instagram, sea un Instagram donde tú te muestres, seas transparente, seas tú, donde te muestres como ser humano, como ser humano, no todas las obras estamos vendiendo, tienes un negocio, claro, y tienes que saberlas utilizar y ponerlas a trabajar, pero muéstrate, si manejas bicicleta, monta tu bici, si estás con tu, con tu, con tu familia, muestra la foto con tu familia, si estás tomándote una copa de vino con tu esposo, que Cate Cardona, aquí cada ratico lo hace, y cómo me inspira, un día lo montó, y yo nunca había hecho eso, y yo como que, oh, nene, vamos a tomarnos una copa, porque vi a Cate, que se tomó una copa con el esposo, y yo le dije, como que nene, vamos a hacerlo, entonces tú no sabes a quién inspiras, con lo que montas, si estás leyendo un libro, y te encantó esa lectura, tómale foto, porque de pronto allá del otro lado, tú una persona mal, y ahora con esta época, que la mayoría de las personas, no la mayoría, pero hay muchas personas que están pasando situaciones, bastante de esas, yo la pasé hace dos semanas con mi mamá, créanme, yo he leído esta vida, los libros de esta vida, y la otra, mejor dicho, y pasé una situación extensa, mentalmente, porque con todo lo que está pasando, mi mamá en una UCI, y Lina, la otra persona me escribía, y me mandaban cosas positivas, y yo decía, Dios, gracias por estos ángeles, entonces tú no sabes a quién puedes impactar, así sea con una frase, que te inspiró, que te llenó, que te ayudó, oye, mándala en un grupo, móndala en Instagram, móndala en tus historias de WhatsApp, que todas las personas las están viendo, y que te las vas a ayudar, listo, así que, deja de vender siempre, deja de vender siempre, y el otro que es muy importante, y que se lo digo a todos, y ya creo que lo he dicho, Yuli, pásala por favor, ¿cómo voy de tiempo? ¿cómo están? ¿tienen alguna pregunta ahí? Estoy hablando bastante, están aprendiendo, excelente, claro, ¿estás aprendiendo? Bastante, bastante, ok, super, que avísame, interrumpes, estoy hablando rápido, excelente, excelente, no, sabes que Ketty, con lo que tú dijiste, el tema de vender, vender, eso sí es verdad, porque de repente tú te levantas todos los días, bueno, a mí se me gusta mirar los estados, yo los chismoseo, en ciertas horas, tempranito, mientras nos conectamos haciendo ejercicio todos los días, antecito de que el INE empiece, bueno, ya, vamos a empezar con el ejercicio, entonces chismoseo los estados, entonces es bonito encontrarse palabras motivadoras, y bueno, hay estados que me inspiran, y yo digo, oye, te lo robo, entonces, eso es bonito encontrar estados de personas que te motivan y te inspiran, porque en medio de tanta crisis, de tanta noticia negativa, es bonito uno encontrar esas frases, o esas palabras que te hacen el día, aunque tú no lo creas, o también fotos que tú dices, oye, qué bonito esto, verdad, porque yo también no lo hago, entonces, es otra manera de que tú vendas, sin decir de que este es el producto, ya, así es, eso es bien importante lo que tú estás diciendo. Súper Katy, ¿alguien quiere aportar algo más? De los invitados, acuérdense que también los que aporten más, van a ganarse lo que voy a rifar, la cara de Katy, de Katy Noble, oye, aquí mi amiga Katy, que también tiene una empresa a la orden de decoraciones, y mejor dicho, que por ahí me dijeron, no sabía, mira, viste, yo no sabía, vende, vende por Instagram, por WhatsApp, listo, entonces, bueno, listo, este es el quinto, que por ser el último, pero para mí es el más importante, y yo veo a muchas personas que montan en Instagram, están vendiendo, por ejemplo, un lapicero, y entonces, es como que colocan el lapicero, la reseña histórica del lapicero, oye, ya la gente está aburrida de que vendan así, de verdad, o sea, de verdad, cambiemos, cambiemos, hoy en día todo el mundo está vendiendo por internet, tienes que ser creativo, pidele a Dios creatividad, ustedes perdónenme y discúlpenme si alguien lo hace, de hecho, yo a veces también lo hago, a veces me olvida, y lo que sea, pero siempre trato de estar creativa, de estar montando, y si lo estás haciendo, empieza a cambiar, es diferente a que yo coloque siempre el lapicero, y este lapicero blanco que te va a ayudar, y te puedes, y bueno, no coloco el valor, porque normalmente para que nos pregunten, a diferente a como que coloco una foto con mi lapicero escribiendo, aquí incapacitándome con mi lapicero, y no sé qué, y este lapicero, mejor dicho, me siento apoteósica, regia, con el lapicero, o sea, diferente, la persona que está ahí, está como que, ay, yo quiero saber cuál es ese lapicero de Ketty. Claro, así es Ketty, yo quería comentar algo cuando dice esto, algo así muy parecido, yo pues trabajaba en una inmobiliaria, y me tocaba mostrar los apartamentos para vender o para riendo, y yo decía como que cuando empecé en ese sector, pues no tenía ni idea, ¿verdad? Entonces a mí, yo siempre me iba con mis compañeras para aprender, para ver cómo ellas mostraban y cómo vendían, entonces cuando llegaba el cliente, ellas empezaban, dice que, ay, mira, te presento la sala, y yo, ay, no me digas, y después, vamos, mira el cuarto, qué divino, y yo, este man no tiene ni idea, que este es el cuarto, entonces yo decía, pero ¿por qué tú no puedes mostrarle a ellos, oye, mira, qué chévere esta sala, tú aquí puedes poner un mueble, es como lo mismo, o sea, si ya la gente sabe tú para qué le vas a decir lo mismo, muéstrale algo diferente, entonces esto aquí es exactamente igual, o sea, ya no pongas lo mismo, ni hables de lo mismo, ya muéstrale cuál es la experiencia que él va a tener, en este tema de, pues, de lo que tú estás hablando ahora, eso es de pronto lo que yo quería aportar. Sí, así es mi yeka, total, miren, yo por ejemplo, una persona que está aquí, que es una cliente mía de Fusion, y ella me buscó por internet, perdón, me buscó por internet, por un Vita, ustedes saben que a mí me encanta el Vita, para las personas que me siguen en redes, saben que es un producto que yo lo amo, que de hecho, Julie tenía que colocar aquí, era el Vita, pero bueno, colocó el termote bacanísimo, y ella me preguntó como que, ya venía preguntando como que, vea acá el Vita, y yo en ese momento me lo estaba preparando, para que ese producto es para la energía, o sea, para que yo le voy a decir, si es para la energía, por favor, dile algo diferente, yo en ese momento me lo estaba preparando, y estaba con hielito así, hasta yo estaba que me tomaba cinco, y le tomé una foto, y dije, ay sí, mira, ¡Pam! Esto me lo estoy tomando ahora mismo, esto es lo mejor, porque yo lo hago, porque es que me nace, porque yo amo ese producto, y ella lo vio así con hielo, y me dijo, no, espérate aquí, espérate un momentico, y ya te llamo, o sea, eso, o sea, lo conecté tanto, porque yo primero tengo que estar conectada yo, para poder conectar a las personas, y como yo amo ese producto, cuando ella me pregunta, y yo estoy tomándomelo, y yo lo veo así de espectacular, con hielo, le tomo la foto, y se lo mando, y ya terminó, ya, o sea, es más, terminó comprándome más productos, ni siquiera el Vita, entonces, miren ustedes lo que es, cuando te pregunten, no como que, ah, el lapicero, no, si el lapicero, escribe, por favor, no esté, el lapicero es lo mejor del mundo, mira, este lapicero tiene una parte, tiene esto, tiene lo otro, es más, cuando tú lo colocas, tú no te imaginas, mira a mi hijo escribiendo con el lapicero, mira, o sea, por favor, porque eso genera conexión, y todos somos, los seres humanos somos emocionales, todos compramos por emoción, entonces, el que está allá, que te está preguntando, compra por emoción, entonces, yo, entonces, listo, seguimos, hola mi amor, escucha, no, no, sino que veo que, Juan Pablo Cárdenas, alzó la mano, no sé si quiere compartirnos algo, dale Juan Pablo, Juan Pablo es mi invitado, lo conocí el día de hoy, estoy feliz de verlo, Juan Pablo, Juan Pablo, ¿de dónde, Pérez, Juan Pablo? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo me les ha ido? Súper, gracias a Dios. Bueno, sí, yo decía, pues, con respecto a las historias, que, o sea, al principio, cuando la gente subía, es como para subir cosas de la familia, o bueno, uno, uno va para desestresar, si ya cuando, como que le van a vender a uno, uno, procura, o hay gente que pone esa chorrera de historias, y solo producto que ya ni se ve, se distingue cuántas historias son, sino que es un chorrero de punticos, uno ya tiende a silenciar ese tipo de cosas, entonces, ya pierde significado, que es vender en sí, pero cuando uno vende, para vender, ahí es donde pierde como, como el objetivo, es vender como para contando una historia, o sea, que haya algo detrás, detrás de eso, porque si no, pues, perdemos ahí el objetivo, eso es lo que quería compartir. Así es, así es, Juan, gracias por tu aporte, así es, de hecho, hay una persona que no se conectó, que también es amiga de nosotros, que tiene un emprendimiento de comida rápida, a mí me mata la comida rápida, y yo estoy en la vida, aquí está mi entrenadora Lina, y entonces, ella, no sé, me mandó un día el catálogo, si estás ahí, mi amor, perdóname, me mandó un día el catálogo, y yo, lo vi, como que, primero no estaba en esa onda, porque no estaba consumiendo comida rápida, segundo, no te digo, no me gusta que me vendan, uno tiene que saber vender, entonces, como que, ¡pah!, el catálogo! o sea, no sé, entonces, pero, yo no le dije nada, hay en vista, no sé qué, no le dije nada, después de rato empezamos a hablar de otra cosa, como al siguiente fin de semana, y me monté, me entré en las historias, y ya fue diferente, porque había un muchacho, ella, mi cliente feliz, con un desgranado, ¡bah!, Dios mío, desgranado aquí, Guampi, no sé si eres de aquí, de Barranquilla, es una comida espectacular, es un, que tiene pollo, que tiene queso, papita, mejor dicho, es lo máximo de Barranquilla, y mostró la foto de su cliente con el desgranado, y yo enseguida le escribí, mándame, tres desgranados, dos perros calientes, no sé qué cosa, le compré, ella sabe, no sé, está por aquí, pero, mira lo que hizo una historia, mostrando a un cliente con el desgranado feliz, sin decir nada, o sea, no digo, te vende el desgranado, con el desgranado, yo lo di, seguida, mi amor, ven acá, es más, mándame, mándame otra vez el catálogo, que manda, me dije, me mandó el catálogo, y yo, bueno, tanto desgranado, le mandé un desgranado a mi mamá, no sé qué, mira todo lo que hace, el colocar a un cliente feliz, el colocar una historia con el cliente, utilizando tu, 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 tu producto, hace más que, te pongas, te vendo, te mando el catálogo, no sé qué, a la gente le aburre eso, exacto, o por ejemplo, también, como se dice contar, agregar contenido de valor, o sea, antes de vender, agregarle, educar a las personas, que el tip de esto, que el consejo de aquello, esta recomendación, y las personas como, esto, esta persona a mí me está dando, sin yo darle nada a cambio, entonces, ahí abre como la mente, o sea, abren ya las personas a comprarle, como, como por correspondencia. Así es, total, super guante, Julie, sigamos, bueno, miren, aquí está lo del Vita, lo que le dije, usted una reseña del catálogo del Vita, del termoteque, digo, una reseña, por favor, montate una historia, tú tomándote el producto, haciéndolo, que eso conecta más, listo, ese es el punto quinto, que ya le dije, que evitemos el contenido de prensa, y aquí está, esto es súper importante, miren, cuando yo entendí esto, que hoy en día, el Instagram es tu oficina, es tu tarjeta de presentación, no sé Facebook, yo el Facebook lo manejo como muy, más loco, ya, igual yo, mi, este, mi Instagram, yo, como soy yo, yo siempre he dicho que uno tiene que ser auténtico, jamás, este, quiera fingir una persona que no eres, porque lo que conecta realmente es tu esencia, entonces, aquí yo mi Instagram, este es mi marca, y lo, y lo, y lo, lo manejo como soy yo, la gente que me conoce, lo ve, dice, ese es que, entonces, porque no puedo fingir una persona que no soy, y siempre se lo digo a las personas que están de cerca, cerca a mí, le digo, si eres súper seria, no puedes, o sea, como que, ay, Andrea, Andrea Valdiris sale bailando salsa, no sé qué, yo también tengo que empezar a bailar, a mostrar, para que la gente, no, lo que más conecta es tu esencia, si tú eres seria, si tú eres una persona reservada, entre reservada y emocional, muestra lo que eres, porque los que están allá van a conectar con tu esencia, y no finges, no finges, sé coherente, ¿por qué? porque aquí esto es un amplificador de lo que tú eres, entonces, el Instagram, es tu presentación, si eres empresario, si estás buscando emprender un negocio, lo primero que tienes que hacer es, voy a ver mi Instagram, ¿qué dice? o sea, si una persona ahorita va al Instagram de Caterina Noble, yo entro, que aparte de tu nombre, o sea, si por lo menos quieres, es mostrar tu marca, para que más adelante, mostrar tus emprendimientos, hacer tus Instagram de tus empresas, porque les sugiero, de que si tienen un emprendimiento de lapiceros, traten de crear un Instagram aparte de lapiceros, o sea, no confundan una cosa con la otra, porque a la gente la confunden, ¿vale? entonces crea un Instagram, lapiceros colombianos, ya te voy a mostrar ahorita, como tú desde ese emprendimiento, tú te conectas al tuyo, y tu Instagram personal, va a ser el que va a generar confianza, porque acuérdense, detrás de toda empresa, detrás de toda marca, hay un ser humano, y el ser humano que está acá, también es desconfiado, ¿quién está detrás? ¿quién vende ese lapicero? Si yo nada más voy a entrar a la página de lapiceros, y voy a encontrar esos lapiceros rojos, verdes, no sé qué, o de pronto una persona con el lapicero, y no sé quién es, no te compro, yo por ejemplo, no te compro, yo soy una de las personas, de hecho, una persona le quité, iba a comprar un curso de nutrición, una gran amiga mía, y me mandó, y que Kati, tú eres buena para analizar, mírate ese Instagram, yo busqué desde que comencé, yo le dije, yo no le compré, no tiene ningún comentario, tiene como, tenía como 20 me gustas, no, 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 yo le decía, yo no le compré para un curso tan caro, debe de tener por lo menos personas diciendo gracias, más comentarios, no, entonces, ella no lo compró, entonces, mira lo importante que es que tú manejes tu Instagram, a tus clientes, diles, de hecho, que hay muchos que me deben la foto, regálame una foto, ve, dale like a la foto, dame un comentario, regálame un comentario, qué tal te ha parecido el producto, por qué, porque va a entrar Kati, que yo no conozco nada de lapiceros, y dentro, lo primero que voy viendo, ah, Jessica Serrano, gracias Kati, ese lapicero me sirvió bastante, Lina Forero, uy, súper, yo compré rosado, o sea, eso me genera confianza, y cuando la persona está confiada, te compra lo que quiera, acuérdense, te compra lo que quiera, un amigo te compra, pero acuérdense que ustedes no solamente le van a llegar los amigos, la idea de poder manejar los guerreros, que son las redes sociales, que le vas a llegar al mundo, entonces empecemos a mostrar, entonces es importante tu perfil de Instagram, es importante, si hoy en día tu perfil solamente dice tu nombre, no te preocupes, no te vayas a sentir mal, yo esto lo aprendí hace como, qué, ocho meses, porque mi perfil solamente decía Kati, lo tenía cerrado, empecé a mirar qué era lo que yo quería, yo soy una persona que me gusta mucho la familia, por lo menos hablándote de Kati Medina, soy una persona que me gusta mucho estar unida con mi familia, con mis amigos, me gusta crear equipos, me gusta, si vamos para la bicicleta, me gusta andar con el pocotón de gente, que las personas que están aquí saben, me gusta, o sea, eso me apasiona, estar con muchas personas, manejando, no sé qué, entonces yo un día identifique, yo dije, yo quiero, yo no quiero llegarle solamente a Kati, a Kati Cardona, que de hecho Kati está aquí, gracias a una historia que monté de una bicicleta, de un libro, y ya se conectó, y aquí está, hoy en día es socia mía de un emprendimiento, entonces miren lo que es importante, una historia, entonces, eso es súper importante, entonces, por favor, vamos a mirar nuestro perfil de Instagram, lo primero que tienes que tener es una foto que esté nítida, que la foto diga lo que quieres mostrar, yo ahí tengo la foto de mi familia, porque ustedes saben que yo amo mi familia, y quiero mostrarles eso, de hecho tenemos un Instagram que se llama Los Caparroso Medina, y quiero también mostrar eso, como la unión familiar, el que estemos juntos, el que podamos trabajar juntos, eso es como el propósito como persona que tengo con mi Instagram, de que podamos emprender entre amigos, de que podamos emprender entre familias, entonces por eso tengo la foto mía, que está mi familia, igual si es tu foto sola, una foto bien divina, que apenas que la gente entre vea a Jessica, y diga, uy, wow, si es tu familia, que vea a Jessica con John, y entre y dice, ya, de una, una foto bien bonita, porque te va a generar confianza, el nombre, como quieres aparecer en Instagram, aquí el mío se llama, Ketty Medina Suárez, y coloqué KMS, que es como un hashtag, que yo como que me creé, que es KMS, como cuando escuchas KMS, es como que te acuerdes de mí, Ketty Medina Suárez, y lo coloqué así, aquí coloqué lo que soy, o sea, lo que quiero, lo que declaro, coloqué top 1, top 1, para mí es top 1 en todo, lo estoy declarando, entonces coloqué una medalla, coloqué que soy ingeniera de sistema, especialista en ingeniería de software, porque quiero mostrar eso, porque tengo dos emprendimientos, uno que tiene que ver con mi carrera de ingeniería de sistema, y ahorita se los muestro, y emprendedora digital, entonces emprendedora digital, cofundadora de Godis Web, que esa es una de las empresas que tengo, que es una empresa que tiene un software en la nube, que se los alquilamos a emprendedores, para que puedan llevar sus ventas, su inventario en tiempo real, y desde la palma de su mano, por cualquier dispositivo móvil, y te da libertad, entonces listo, seguimos porque no estoy vendiendo aquí Godis, está Ness, que es esta plataforma, que estamos ahorita, que nació como un propósito de muchos emprendedores, de poderse llevar, agregar valor, valga la redundancia, a otros emprendedores, que por lo menos de pronto se sientan un poco estancados, que quieran aprender más, para llevar sus marcas a un siguiente nivel, y que de pronto lo están haciendo mal, no porque quieran, porque yo muchas cosas las hice mal, yo tenía mi Instagram, y hay veces, mejor dicho, yo ni siquiera tenía esto, esto lo hice, porque empecé a investigar sobre el tema, entonces, porque quería hacer como, como, como que, mi marca, y lo hice, pero antes de, hace ocho meses, cinco meses, yo no tenía el Instagram así, entonces de hecho, esto que está aquí, estas imágenes las hice anoche, entonces, esta capacitación también me sirvió a mí para aprender, y, yo vi muchos Instagram que tenía aquí, esto todo como ordenadito, yo no los tenía así, yo los tenía como imágenes así, y pues creé en Canvas rapidito, y esto se lo pasé a Yuli hoy, entonces miren, que yo estoy aprendiendo también, yo no me las sé todas, no se sientan mal si de pronto no lo tienen, aquí estamos para aprender, listo, y aquí tengo mis, mis, mis emprendimientos, entonces le coloqué, arroba, Godis Web, Ness, y Fusion Bebidas Orgánicas, que es una de las marcas que manejo, y acá abajo, miren que acá abajo, eso se lo voy a pasar ahora, para que lo tengan, yo esto lo aprendí de una persona, que nos manejaba la, la, las redes sociales a Godis, y yo decía como que, oye, yo le doy click, yo lo aprendí así, yo sé que hay personas, aquí que son muchísimo mejores, y tienen no solamente, que los mande a WhatsApp, sino que, les manda una landing page, donde te dice, quieres este producto, quieres hablar conmigo, quieres irte a esto, como opciones, yo aquí vi esto, y me encantó, porque a mí me encanta, que hablar con una persona, por WhatsApp, a mí me encanta hablar, con una persona por WhatsApp, o sea, que yo le doy click, y se vaya al WhatsApp, entonces, esto es importante, esto es una API, este es un link, que ya está, yo se lo voy a pasar, simplemente lo copian, ahorita les voy a decir, dónde lo van a pegar, y quitan el número, después del 57, van a colocar el número de ustedes, si quieren, que las personas, las busquen por su número, porque eso para mí, es súper práctico, yo voy a comprar algo, yo le doy click, y si es para WhatsApp, le compro de una, esa vaina que me manden, una página, a mí me augura, que la página, que esto, que no sé qué, a mí me gusta darle click, y que enseguida, una persona que está allá, me escriba, entonces, este link, yo se lo voy a compartir ahorita, por aquí, o se lo mando, lo mando por el grupo, y todos se lo mandan, y ya les voy a decir, dónde lo coloco, entonces, miren lo que tienen, nombre y palabras claves, cómo quieren que lo coloque, que lo identifiquen por Instagram, otra cosa, si ustedes tienen un hashtag, de ustedes personal, a mí porque aquí no me cupo, tengo mucha cosa, colóquenlo, por ejemplo, si tienes, por ahí personas que tienen una cuestión, como se llama, vive feliz, entonces coloquen, ese es el hashtag de ustedes, a Lina, por ejemplo, que tiene, at home, Lina Forero, coloca el hashtag ahí, para que las personas enseguida, le den click, y se va a ir a todas las personas, a Ketty, a todos los que cuando hacemos ejercicio, montamos la foto, y colocamos ese hashtag, y eso te da confianza también, porque no solamente van a ver a Lina, sino van a ver a todos los que están en tu grupo, entonces, ya les voy a mostrar los míos, ya les voy a mostrar los míos en vivo y en directo, listo, qué más, qué más, qué más les muestro por acá, quién eres, lo que tú quieres colocar, soy administradora de empresas, o soy una mujer apasionada, es que me encanta andar con mi familia, me encanta la unión familiar, lo que tú quieras que te identifique, y que la persona cuando entre diga, esta persona es esto, listo, aquí coloqué las redes, mis redes de las otras páginas que tengo de mis emprendimientos, y aquí como no me ocupa mucho, coloqué Dios, aquí está la manito, Dios, mi familia, estoy ahora en la parte del deporte, de nadar, correr, y manejar bicicleta, y la lectura que me apasiona bastante, entonces, aquí coloqué como que lo que más me gusta, y me identifica, cuando una persona entre, sepa que Dios, mi familia, me encanta correr, me encanta manejar bici, me encanta la lectura, y acá en las historias destacadas, que es súper importante, las historias destacadas, destaca lo que tú quieres que la persona vea, y que identifique, por ejemplo, yo aquí coloqué, y tú puedes entrar y ves como soy yo, bailando con mis hijos, soy una persona real, padres presentes, porque va mucho con mi filosofía, y desde antes de la cuarentena, ya mi esposo y yo éramos padres presentes, obviamente productivos trabajábamos, y ahí tengo cuando estábamos con mis hijos, los llevábamos a la escuela de fútbol, y estábamos trabajando en un iPad, entonces, quiero mostrar eso, porque también hay una manera también de emprender, y de llevar a muchas familias, para que estén con sus seres queridos, aquí está la parte de fusion, de los productos, la bici que me apasiona, entonces tú puedes ir mirar, y enseguida puedes ver todo lo que yo estoy, todo lo que yo quiero proyectar, listo, Juli, voy a compartir el Instagram mío, para poder ya mostrarle en vivo y en directo a todos, dame permiso, porfis, bueno, hasta ahora cómo vamos, han aprendido algo, cuéntenme de verdad, qué es lo que me han aprendido, qué no han tenido, qué no tenían, y ahora dicen, vamos a hacer esto, porque no lo tenían, quiero escuchar personas nuevas, vale, Cate Noble, está muy calladita, cuéntame, cuéntame, bueno, buenas noches, mi nombre es Caterina Noble, yo soy ingeniera de sistemas de protección, ya tengo 12 años, trabajando en zona franca, Barranquilla, hace 6 años que nació mi hijo hermoso, yo le festeje su primer cumpleaños, y todo lo hice yo, en ese orden de ideas he hecho como 70 fiestas, no tengo página de Instagram, porque realmente me da como miedo, susto, porque yo realmente de lunes a viernes soy ingeniera de sistemas, entonces a mí el trabajo me absorbe, me llaman un sábado, yo atiendo auditorías, atiendo clientes, atiendo proveedores, entonces, de hecho un día me salió un bautizo, un jueves, y me tocó pedir el día de vacaciones, porque obviamente tenía que ir a decorar, y ya me había hecho el compromiso, entonces, ese día me sentí como mal, y decía, Dios mío, y si alguien me ve en estas, yo por eso pedí el día de vacaciones, porque mi anterior jefe sabía, a lo que yo me dedicaba, y él era modo relax, vete, 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 yo te cubro, entonces, pero no siempre uno cuenta con la misma suerte, entonces, sí he hecho como 80 fiestas, tengo una página, que creé por mis cuñados, que, ay, pero mira, no sé qué, no sé cuándo, pero realmente, tengo unas cosas que a alguien le llama la atención, pero porque ha ido, por ejemplo, si yo le hago una fiesta al hijo de Ketty, por decir algo, y van 20 personas, y ellos van a preguntar, ay, oye Ketty, quien te hizo eso, entonces, yo he hecho eso, y así todo lo que he hecho, pero digamos, no soy figura pública como decoradora, sino como ingeniera de sistemas, y eso, digamos, me apasiona, hay gente que dice que me equivoqué de carrera, yo no digo que me equivoqué de carrera, yo digo que Dios le da algunos talentos, y los reparte entre todos los seres, y pues así uno como va aprendiendo a identificar, oye, mira, soy bueno para esto, entonces, no, pues aquí, tomando nota, aprendiendo, sí, a montar mi página, porque yo lo que tengo es material, porque material sí tengo, entonces, creando como la cultura, lo de las etiquetas, lo que se debe y lo que no se debe hacer, y digamos, en esta, pues, en esta pandemia he aprendido como muchas cositas, uno va conociendo gente que le inspira, tengo una entrenadora de películas, que me apasiona todos los días, y yo la veo y digo, yo quiero ser, yo quiero llegar a ese nivel, entonces, ahorita me conectaba mucho con lo que tú decías, que uno cuando vende un producto, tiene que tener una conexión, y realmente, pues es así, hablo lo que estoy viviendo ahora, yo, a mí, me encanta, me encanta comer, yo soy feliz, comiendo, yo me puedo comer una media libra de queso, con dos guineos verdes cocidos, eso también es el plato de la vida, pero empecé a entender, hace mucho tiempo, mi papá hace 12 años exactamente, le dio un infarto, tomaba mucho, comía mal, yo fui adicta a la Coca-Cola, yo empecé tomando una Coca-Cola a dos litros, al día siguiente me tomaba una a dos litros, y no sé, o sea, ustedes no dimensionan lo que me costó dejarla, porque realmente, para mí, era una adicción, entonces yo, por ejemplo, a todo el que le puede decir, no tomes Coca-Cola, le digo, no la tomes, no la tomes, porque a mí me parecía riquísima, y me costó dejarla, y sufrí mucho de extrañimiento, me identificaba con Jessica ahorita, pues de todo lo que decía, yo para mí, si iba cada cuatro días al baño, pues yo, en mi ignorancia, creía de pronto que eso estaba bien, cuando mi papá le dio el infarto, que empezamos allá, obligadamente, yo no me había casado, empezaron a cambiar los hábitos saludables en mi casa, y yo sin embargo, decía, como que, o sea, todavía no, no era consciente de la dimensión, entonces, cuando quedé embarazada, al tercer mes, la ginecóloga me dijo, no, mira, es que, te voy a poner a dieta, yo desde el tercer mes de embarazo, no me comí ni un dulce, me volví a editar la papaya, empecé a tomarme dos litros de agua, pero seguía comiendo, normal, me encantaba una gomita de trululú, que yo en de las bellas, me podía comer una bolsa entera, y todo eso, pues fue causando, y decía, Dios mío, yo, ajá, yo soy, o me consideraba feliz en mi ignorancia, porque nunca he sido ni acomplejada por el cuerpo, estoy extremadamente flaca, engrosé, no sé, Dios, algunos dicen que tengo hasta cuerpo glorioso, hasta que, un día en la cuarentena, yo me pesé, y cuando iba a empezar a hacer ejercicio, a mí me preguntarían, oye, ¿cuánto pesé? Yo no, 80, para los que no me conocen, yo soy súper enana, peso uno, yo creo que ni los unos 60 llego, y cuando yo me monté en ese peso, y le dije a mi esposo, amor, 83.6, y yo, yo jamás en la vida había pesado tanto, mi primer mes de embarazo, pesaba 62 hermosos kilos, pesaba regia, esbelta, comía muy mal, en esos tiempos, y decía, bueno, pero si anteriormente comía mal, y tenía cuerpo de esbelto, ahora que estoy tratando de mejorar hábitos, estoy engordando el triple, entonces uno va como aprendiendo a conocer, y va aprendiendo a identificar, y yo por lo menos, me mataba un arroz blanco con queso rallado, y decía, no, no me puedo comer medio caldero, tengo que comerme una porción adecuada, entonces, como pidiéndole a Dios toda esa gente, ah, compré una caminadora, eso fue otra cosa, compré una caminadora hace dos años, y yo creía en mi ignorancia, que caminar 15 minutos, y la caminadora marcaba, tenaste 100 calorías, y yo, bravo, queme 100 calorías, pero en el día me consumía como 2000, entonces, o sea, todavía no estaba alineado, como con lo que yo quería, entonces empecé a leer, empecé a identificar, y ese día que me monté en el país, y usé 83 puntos, y le dije, no puedo seguir así, no puedo seguir así, primero, en mi familia, allá tenemos hipertensos, diabéticos, azúcar, tiroides, y todo, yo le decía a mi impuesto, no, o sea, yo no quiero eso para mi vida, yo quiero, no tengo que esperar a que me dé una enfermedad, para yo empezar a cambiar mis hábitos alimenticios, para la gloria de Dios, como el tercer mes, yo no comí dulce, mi hijo, gracias a Dios, no tolera el dulce, no come lucita, no come bombón, o sea, que yo voy relajada en la fiesta, porque mi hijo no come nada de esas cosas, la doctora decía, pues, obviamente tú no le diste dulce, él no le incita, ni le provoca, yo le puedo poner un bombón, y él, mamá, eso sabe horrible, no cita, nada de eso, entonces, la gente que lo conoce, dice, no, pero es una maravilla, entonces, yo creo que uno, como va cultivando, el día que me vi en la caminadora, me dijo, porque quiero entrenar como tú, y yo le dije, tanto que hace seis meses me la montó, y mi hermanito, ¿para cuándo, mamá? Ya tú no me cumples lo que me dices, entonces, yo le dije, papi, mamá, necesita, porque él me decía que me bajara de la caminadora, porque él no me quería ver flaca, pero si a mí me gustan tus gorditos, mamá, y decía, no, mi amor, para poder darte el hermanito, necesito adelgazar un poco, y yo hoy me dice, ay, mamá, estás bajando de peso, yo también voy a entrenar como tú, para no ponerme tan gordito, entonces, de pronto, uno, los hijos son el reflejo de uno, y lo que uno puede proyectar desde ahora, empezarlo a cultivar, mi hijo tiene seis años apenas, algunos que lo conozcan, hablan como un adulto, parece que estuviera uno hablando con uno de dieciocho, porque habla todo fino, tiene a quien salir, y él es, entonces, yo decía, le decía a mi esposo eso, y, por ejemplo, estoy tratando de meterle, cambiarle la cultura a mi esposo, que es un poco más terco, todavía no he podido con él, pero estoy cultivando en mi hijo lo que yo no quiero, ya estoy diciendo, entonces me dice, mamá, yogurt fitness, esa es la merienda, uno come dulce, entonces él se llama un yogurt fitness a la merienda, entonces, por ejemplo, medio para resumir, yo soy contorralo mucho como Kepi, para resumir, yo creo que uno puede empezar con su testimonio, mi papá me dijo, ay mija, mira qué chévere que estás haciendo ejercicio, mira los antecedentes, empezamos a cancelar obviamente los dulces, obviamente, como yo decoro fiestas, imagínense, llenar una cajita con tolulú y no comérmelos, ya era un control de la mente, decía, no, no lo voy a hacer, más porque ya es el chip de mi salud, de lo que quiero lograr, y el enfoque que le estoy dando, pues a lo que quiero llegar, entonces, no, yo súper contenta con todos los tips, ya no te, para tomarlos en práctica, porque ajá, uno no se las sabe todas, entonces, pues, qué chévere, no sabía ni que esta invitación iba a ser tan productiva, pero uno todos los días aprende, aprende de gente muy bonita, yo me reencontré con gente del colegio, que uno dice, guau, todo lo que han logrado, y todo lo que han alcanzado, y uno se admira, y se alegra en ver que la gente, progresa diariamente, entonces, bueno, muchas gracias por la invitación, que estaba muy interesante. Súper, Cate, súper mi vida, gracias por tu testimonio, y que, qué bueno que te haya servido la información, ahora lo importante es accionar, ¿qué están viendo ahí de mi pantalla? El perfil de Instagram. Ok. Te estamos viendo a ti, te estamos viendo a ti. Ok. Listo. Bueno, Cate, mi amor, gracias, gracias por, y si hay otra persona que también quiera dar su testimonio, nos lo dice, y porque todos estos espacios nosotros los escuchamos, y vamos a ir creando más contenido todos los sábados, para seguir creciendo y aprendiendo juntos, porque yo también he aprendido bastante. Listo, miren, este es mi perfil de Instagram, como les dije, lo primero que tienen que mirar es, cómo quieren que los identifiquen, si solamente como Ketty Medina, yo quiero que me, mi nombre completo, vayan colocándolo en una hoja, porque el concurso que vamos a hacer, va a ser dependiendo a esto. Antes de, antes de, les digo algo, tómenle una foto a su perfil, como lo tienen ahora, y después cómo lo vamos a cambiar, porque es la prueba de que hicieron la tarea, para poderse ganar el concurso. Listo. Yo participo, sí. Todos los que estamos en la sala, vamos a participar. Así que, tómenle una foto a su perfil, y dependiendo, lo que yo les voy a ir explicando, ustedes van haciendo en una hojita, como cómo quieren, como de pronto, si de pronto lo pueden perfeccionar después, pero lo importante es que ahorita, hagamos la tarea, de que nos vayamos con acciones concretas, y no con conocimiento, porque el conocimiento, cuando uno no lo coloca en acción, así se queda. Porque lo que hay es conocimiento, y lo que hay es video en YouTube, pero lo importante es que ahorita mismo, identifiquemos y hacemos enseguida. Listo. Aquí, bueno, como les dije, aquí está, como yo quiero, aquí le doy editar perfil, pero le voy a mostrar, aquí yo quiero, como lo que quiero mostrar de mí. Entonces, soy ingeniero mecánico, ingeniero mecánico, soy un emprendedor apasionado, emprendedor apasionado, que me encanta la bicicleta, por ejemplo, Jovan, no sé, me encantan las ventas, soy feliz, esto, o sea, cosas que la gente cuando entre, diga, ese es Jovan, y eso es lo que yo quiero, cuando la gente entre a mi perfil, diga, oye, soy ingeniero, soy, no sé qué es lo que eres tú, Jovan, ingeniero, administrador, ¿es lo que eres en mi vida? Ingeniero industrial. Bueno, ingeniero industrial, me encanta el apasionado de las ventas, me encanta la bicicleta, no sé, colocas una bicicleta como la coloqué ahí, y colocas y etiquetas emprendedor, y colocas y etiquetas tus páginas, tu página de Simacol, coloca la de Godis, coloca la de la otra de Función que crearon, ¿para qué? para que las personas cuando entren, enseguida vean, oye, ingeniero industrial, tata, emprendedor, la pasión a las ventas, estos son los emprendimientos, entro enseguida a Simacol, pa, se van a Simacol, y en Simacol, ya, ustedes hacen lo que tienen que hacer en Simacol, que es lo que, por ejemplo, yo le doy aquí a Godis Web, y aquí va a aparecer ya, que es lo que es Godis, software de facturación, administración, cotización, ya, porque las personas le dan clic, vamos a darle a través, ok, hola, una preguntita, una preguntita, perdón, buenas, ¿a quién está hablando? Dame un segundo, Caterina y Florian, Caterina y Florian, no tengo el video prendido, pero, cuando, cuando tú dijiste que se coloca el nombre, ahí voy bien, pero, ¿dónde se coloca todo, todo el resto? ¿Dónde dice? Ya te, ya te digo dónde, te voy a explicar, y enseguida te digo dónde, en editar perfil, ok, entonces, aquí es para que vayas colocando, como una hojita, qué es lo que quieres explicar, y ahorita vamos a la acción, ya les digo dónde, listo, entonces aquí, colocan lo que ustedes quieren, ya saben, ya lo coloqué yo, y coloqué mis páginas, y este link, es, va directo al WhatsApp, no sé si le doy aquí en el computador, me va directo al WhatsApp, si estoy en un celular, me va a ir directo al WhatsApp, ajá, esperense ahí que me salí, ok, listo, entonces, ya sabiendo eso, qué es lo que quiero proyectar, cuál es mi nombre, qué es lo que quiero colocar de mí, de las características de mí, si tengo emprendimiento, y tengo páginas adicionales a la mía, cuál es, ya ténganlo ahí claro, y miren que aquí yo coloqué, como no puedo colocar, yo coloqué aquí Dios, o sea, para mí Dios es primero, siguiendo mi familia, me apasiona la natación, bueno, iba a comenzar la pandemia, pero yo lo coloqué, lo declaré, correr, bicicleta, y la lectura, entonces, coloqué aquí como para que sepan que es lo que me gusta, entonces, listo, y aquí coloqué, las, por ejemplo, padres presentes, coloqué, en las historias que yo voy colocando, eso ya es otra capacitación, porque esto tiene un mundo de cosas, tú puedes colocar historias destacadas, para que las personas, por ejemplo, y aquí destaque padres presentes, y aquí tú puedes ver aquí, mi esposo conmigo, que estamos con los niños, en mi familia, mi hijo jugando batería, mi hijo jugando en la bicicleta, cuando nos volvemos para el marecón a manejar bicicleta, mi esposo y mi hijo bailando, mi hijo grabándome, yo trabajando y él grabándome, entonces estamos trabajando juntos, ahí está mi monaco grabándome, y yo estaba con ropa de gimnasia, y arriba con ropa, entonces como que lo que quiero mostrar, en el medio maratón de Barranquilla, mis hijos ahí esperándome, todo eso, porque son historias que me gustan, y las destaque en padres presentes, ya, aquí también estoy con mis hijos, mira aquí está mi hijo, te amo monaco, estoy ahí trabajando, y lo estoy viendo jugar fútbol, entonces le coloqué un título, que se llama padres presentes, pero como les digo, esto es otra capacitación, y aquí estoy viendo a Tiago jugar, entonces, listo, por ejemplo, audios, bici, cuando manejo bici aquí con mis amigos, monto todo desde que comencé con mi historia de bici, la primera vez que aquí mi amigo Giovanni, que me conectó, todo eso, entonces con mis amigos acá manejando bici, entonces son historias que tú destacas, porque la persona apenas que entre, se vaya a las historias destacadas, y viene, listo, y aquí por ejemplo está la de Godis, que es una de las empresas que tengo, aquí tengo el logo de Godis, tengo aquí las personas manejando el software, entonces, lo muestro para que las personas entren y vean, qué es lo que hace el software, y lo puedo manejar por la tablet, entonces, aquí lo miro, cómo escogen a los barberos, y todo eso, cómo manejan acá el software, entonces, lo veo, aquí una cuña, aquí con mi socio, y con Jeremy Percibrut, que no todo es trabajo, ahí estamos engafados en oficinas, entonces, también es mostrarnos divertidos, ¿verdad? Entonces, nuestros clientes, aquí con nuestros clientes, los informes que generan ahí, estando con el cliente, entonces, estoy mostrando una historia, y estoy mostrando que estoy yo, el equipo de trabajo felices, con la mona Cindy, aquí está, también conectada, y ahí vamos, con Jan, también, que hace parte del otro, de otra empresa, de Cindy Jova, y bueno, y el, entonces, miren que estoy mostrando, el proyecto, entonces, listo, ok, entonces, listo chicos, ahorita vamos a ir todos, ya tomaron una foto a su Instagram, ¿verdad? Delante, ahora vamos a editarlo, vamos a decirle, editar perfil, miren cuál es el concurso, Yuli, en editar perfil de Instagram, vamos a irnos todos a Instagram, y le vamos a dar, editar perfil, ya les voy a explicar, aquí, ok, ya, ya vamos a tirar el concurso, porque ya me estoy extendiendo, ya me están regañando, entonces, listo, aquí, en nombre, van a colocar el nombre, en editar perfil, van a colocar el nombre, que ya saben, cómo quieren que los busquen, nombre de usuario, es el nombre de usuario, con el que entran a Instagram, como quieren, y aquí, donde dice sitio web, es donde yo esto, se los voy a regalar, esto yo me lo copié, y me lo pasó la diseñadora, simplemente, le doy control C, y ahorita, se los mando, por, por, por WhatsApp, y ustedes así tal cual, van a sitio web, y lo que yo les mande, lo van a pegar, y lo único, que le van a cambiar aquí, es después del 57, y van a colocar, el número de celular, donde quieren que la persona, se comunique, ustedes entran a mi Instagram, entren ahora, vayan a mi Instagram, entren, y le dan click, para que vean que se vayan, se van de una a mi WhatsApp, entonces, esto se los regalo, yo ahorita se los mando, yo esto, me lo regalo algo, y en biografía, que es donde, creo que ahorita, Cate, creo, Cate, Noble, no sé, la persona que me estaba, preguntando, Florian, Florian, apellido Florian, aquí donde dice biografía, Florian, es donde tú vas a colocar, lo que quieres, tú, la característica, cómo quieres que, aparecer administradora de empresa, o apasionada por mi familia, una mujer feliz, empoderada, hija de Dios, lo que tú quieras, vas a colocar Florian. Ahí en biografía, cuando tú colocas, el arroba de tus páginas, es solamente colocar así, el arroba, más el, como aparece en Instagram, y ahí solita sale. Y ahí solito, enseguida el Instagram, te dice cuál es la página, le das click, seleccionado. Ah, ok. Y a ti quiero. Ok. Y aquí le coloqué. Dale, mi amor, cuéntame. Disculpa, como un tip, en ese, les recomiendo, por ejemplo, que lo hagan en el blog de notas del celular, tal cual, como quieren que aparezcan, porque ahí no pueden digitar espacios, sino solamente espaciadores para el lado, pero no espacios para abajo. y además solamente caben 130 palabras, así que no pueden colocar una historia tan larga. Exacto. O sea, 130 caracteres, no es palabras, son 130 caracteres, como tip, nada más. Total. Súper, Mirina, gracias por ese aporte. Por eso es que yo coloqué aquí, nada más, los emoticones aquí, porque no me cabía tú. Listo, entonces aquí es donde van a colocar sus páginas, si tienen páginas alternas, y lo que quieren que las personas vean que los identifiquen. Bueno, y acá en la parte de esto no, lo más importante es biografía, sitio web, hay personas que tienen un sitio y no quieren que se les vaya, disculpen, por favor, hay personas que tienen un sitio, una página www.godis.com, yo no quiero que se vayan a mi WhatsApp, entonces colocan ahí su sitio, yo quiero colocar el WhatsApp, y coloco el WhatsApp, entonces los que quieran colocar el sitio pueden colocar aquí www.http, tal cual como lo colocan acá en el explorador, y lo copian y las personas le dan clic y se van a su sitio. Listo, entonces ya, ya saben, nombre de usuario, editar perfil, nombre, van a colocar el nombre que quieran, como quieran identificarse en Instagram, sitio web, yo les regalo eso, si quieren colocar que enseguida vayan a la acción, o sea que la persona vaya y se comunique con ustedes en WhatsApp, y esto a mí, la verdad me ha servido demasiado, me escriben y de una voy atendiendo a las personas, y obviamente coloco en un teléfono que ustedes vayan a atender, no es, coloco un teléfono como a mí, pasó a mí, que coloqué, compré otro número, y al final dejaba a la gente en visto, porque yo ando con el mío, entonces yo dije, no, yo voy a andar con el mío, y coloco el mío mejor, y en biografía es donde van a colocar todo, como quieren aparecer, y sus páginas, entonces listo, Yuli, ya voy a quitar aquí para que coloquemos el concurso, coloquemos el concurso que tiene que ver con esto, entonces, yo sé que aquí hay algunas como Lina, como Cate Cardona, que ya han colocado su biografía, pero las personas que no la tenían, tómenle fotos su biografía antes, y ahorita vamos a hacerla, vayan haciéndola, porque el concurso es este, de pronto si ahorita no les va a salir perfecto, miércoles, yo tenía que colocar apasionada, y no coloqué, yo, yo me duré una semana, como que esto no me cuadra, lo iba cambiando, coloquenlo que se les conecte, entonces listo, este es el concurso, bueno, para las personas que, pues, la mayoría, hay algunos que no, nosotros, bueno, Ketty Medina, y algunas personas que están aquí, socios míos, tenemos varios emprendimientos, la idea también, antes de lanzar el concurso, es que este espacio también está abierto para ustedes, sé que ustedes tienen emprendimientos, si quieren que, de pronto, rifar algo en la próxima, Ketty, mira, yo quiero que mi, quiero, no sé, regalar esto en el próximo MasterNest, para que hables de mi emprendimiento, o la persona que vaya a hablar, y yo quiero sequear esto, este es un espacio importante, hay personas que no nos conocen, que no conocen lo que hacemos, les abrimos este espacio, para si ustedes quieren osequiarle algo, a las personas, como, para que lo conozcan, sus marcas, porque la única manera, de que las personas que no nos conocen, nos conozcan, es que empecemos a hacer bulla, y empecemos a conectarnos, y hacer relaciones con otras marcas, entonces, este espacio es para crecer, así que se los coloco a la orden, si en el próximo MasterNest, quieren regalar algo, algo de sus emprendimientos, y hablamos obviamente, de su emprendimiento, listo, nosotros, Ness, Godis y Fusion, que son la mayoría de los que estamos aquí, hacemos parte de estas marcas, por ejemplo, Ness, que es el espacio este, que estamos ahora, Godis, que es una empresa de software, a la medida, y tenemos un software en la nube, que les voy a explicar, para qué sirve, es un software, de que tú lo vas a tener, en tu celular, está en la nube, y si tienes un emprendimiento, así sea que vendas vasos, tú necesitas llevar el control de tus ventas, el control de tu inventario, llevar el registro de tus clientes, saber cuántos clientes tienes nuevos, cuánto cumplen, cuántos me compraron este mes, cuánto vendí este mes, cuánto compré en inventario este mes, cuánto fue mi ganancia de este mes, y hoy en día lo puedes estar llevando en Excel, hay personas que son súper amigas de Excel, yo no soy muy amiga, y si tengo una plataforma súper económica, que voy a pagar algo económico mensual, y que la puedo tener en mi celular, y que donde yo esté me acompañe, yo puedo ir digitando todo, espectacular, entonces nosotros vamos a rifar, un mes gratis de Godis, sin ningún compromiso, para la persona que se gane este concurso, va a ganarse, si tiene por ejemplo, Catenople, que tiene una empresa que hace, decoraciones, es un servicio que prestas, cuántos servicios prestaste, si te lo ganas, vas a poder ahí ingresar, los clientes tuyos, qué le hiciste, cuánto le cobraste, si le diste descuento, puedes saber cuánto vendiste en el mes, vas a tener un mes gratis de la plataforma, y si te gustó, más adelante nos puedes, oye, ¿qué a ti me gustó? Ahí podemos hablar, pero son valores súper económicos, valores que oscilan entre 67 mil pesos, hasta 190 mil mensual, y tienes la plataforma en internet, y puedes llevártelo, puedes, o sea, en cualquier lugar, en cualquier lugar donde estés, listo, y Fusion, que son nuestros productos orgánicos, que tenemos 40, vamos a rifar, un Vita de 7, sobres, que es un producto que te da energía, que tiene antioxidantes, tiene vitamina, es súper rico, yo ahorita le hablé de él, que es mi producto preferido, yo me tomo un Vita, desde la mañana en ayunas, toda mi familia es, Vita Fusion, Vita Team Vita, aquí desde mi hijo, todo el mundo, tomando Vita toda hora, o sea, que te vas a llevar un producto súper rico, que te va a dar energía, entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Cate, Cate mi amor, por favor, coloca silencio, ok, listo, ¿cuáles son los requisitos? Julie, por favor, échate para arriba, pues ya saben, que te vas a ganar un mes gratis de Godis, y te vas a ganar un Vita de 7, ¿cuáles son los requisitos? Seguirme en redes sociales, aquí no está Jessica, pero también sigan a Jessica, si no me sigues, sígueme, porque vamos a verificar de qué, ya no sigues, a Ketty Medina Suárez, a Jessy Porfi, manda en el chat, como apareces, en Instagram, para que te sigan también, arroba Jessy Serrano, súper fácil, pero ya lo voy a mandar, ok, listo, la página de Ness, es arroba Ness, que yo lo tengo en mi perfil, la página de Godis, que es la empresa que, que pues, nos está regalando el mes gratis, la página de Ness Saludable, sube Yuli Porfis, Yuli, estás por ahí, Yuli, ok, pero Yuli no sube, Yuli que suba, Yuli, disculpe, deja llamar Yuli, como que no me escucha, ok, ok, listo, aquí está, eh, qué, qué tienes que hacer, mandar foto de perfil, de tu, mandar foto de, primero, seguir estas redes sociales, las que ya les dije, que es Yuli, Ness, Godis, y Ness Saludable, segundo, mandar una foto de tu perfil de Instagram, antes de modificar, como está, y, tercero, mandar una foto de tu perfil ya modificado, vale, y cuarto, tomarte una foto, subirla en tus historias, diciendo de que estás en el MasterNess, y etiquetas nuestras páginas, entonces, para la primera persona, las primeras diez personas que nos manden eso, yo pensaba hacerlo aquí en vivo y en directo, no sé si ya están cansados, si tienen algo que hacer, porque me he extendido demasiado, perdónenme, si me, si ya me conocen, ¿para qué me invitan a la fiesta? Entonces, este, no sé si, más bien hacen eso, lo mandan a la persona que se los, que lo que, que las invitó, mira, ya lo hice, me mandan mis fotos, y por ejemplo, aquí está Cate Noble, que es invitada por mí, Ketty, mira, ya seguí, ya sigo las, todas las páginas que me dijiste, esta es mi foto de perfil anterior, esta es mi foto de ahora, y yo te meto, entonces, las primeras personas, las primeras personas que vayan, las primeras diez, vamos a hacer un, no sé, como que un, en un en vivo, como hicimos lo del, lo del, la rifa del producto, de las diez, y esa es la persona que se va a ganar, el, el, el concurso. Entonces, el de Jessy Serrano, es Jessy Serrano, cero, guión bajo cero ocho, no, es que yo no la, no la conozco, no sé cómo escribirla, Jessy Serrano, solamente, ya te voy a entrar, por el chat, con J o con Y, doble S, está esa foto, está esa foto, mírate lo del letreo, es J, E, doble S, Y, Serrano. Juli, ¿dónde está? Ya lo puedes ver, lo encontraste. Está una foto, de un, y lo mandé en el chat, yo no estoy en el chat, en el chat de aquí, de Zoom, en el chat de aquí, de Zoom, ya lo veo, vale, ok, entonces, miren, sube, sube Yuli Porfis, para que le tomen la foto, los requisitos, vuelvo y se lo repito, seguir las redes sociales, que ya saben cuáles, mandar una foto del perfil antes, mandar una foto del perfil después, mandarse una foto de ustedes aquí, capacitándose con nosotros, etiquetando, numeral masternets, y etiquetando las páginas, que está siguiendo, y los diez primeros, vamos a hacer, un en vivo, vale, y si vemos de que todo el mundo sabe, de que muchos se animaron, podemos hacer el en vivo entre todos, y rifamos, rifamos entre todos los que hicieron el ejercicio, rifamos esto, que estén, hacemos un Zoom, para que sea todo transparente, y hacemos un Zoom con todos los que lo mandaron, y rifamos para que se lo ganen, vale, vamos bien, activen sus micrófonos, para ver si les quedó claro, todo, si están de acuerdo, que lo podemos hacer en un sorteo aleatorio, de las primeras diez personas, ahora que ya todo el mundo lo haga, o sea, más tardecito, o si quieren mañana, como quieran, y les entiendo la invitación, antes de despedirnos, de que si ustedes tienen un emprendimiento, yo algunos acá los conozco, que son personas que pues yo los invité al, y sé que tienen, por ejemplo, mi amigo Jorge, él hace unas mantequillas de maní, hechas por él, si tienen algo de que quieran de pronto, que nosotros la próxima MasterNest, rifemos eso, porque vamos a hacer esta rifa todos los sábados, para que todas las personas que se conecten, conozcan sus emprendimientos, a la orden, díganme, díganme a la persona que te invitó, mira, yo tengo, yo vendo manillas, quiero regalar una manilla, para la rifa que hagan, para el ejercicio que hagan, y esta es mi página de Instagram, y esto es lo que yo promuevo, esto es lo que yo vendo, y nos lo dicen, que nosotros la persona que va a capacitar, habla de su emprendimiento, y habla de lo que, de lo que ustedes regalaron, así que, este es un espacio para todos crecer, y bueno, como, como coloco siempre, aquí crecemos juntos, entonces, bueno, listo, cuéntenme, qué tal les pareció, ya para despedirnos, porque ya, me extendí demasiado, vamos a activar, Juli, y aquí tenemos la, aquí tenemos la, para vernos las caras todos, eh, listo, ¿tienen alguna duda, pregunta, cuéntenos? Yo, en particular, quería hablar, y decir, bueno, yo soy gran amiga de Keti, mi nombre es Lina Forero, pues más allá de lo que digo, de nuestra amistad, lo hablo por, por Nex, en el cual he participado, no pertenezco a Nex, pero, no pertenezco a Nex, pero casi, como si lo perteneciera, entonces, me ha gustado mucho las capacitaciones, me ha servido bastante, eh, la base que tuvo Jessica hoy, con el tema del colon, alcancé a identificar ciertas cositas, que estoy haciendo bien, y otras donde debo mejorar, en la parte de la, ¿qué te fue el audio Lina? ¿qué te fue el audio? ¿ahora? ahora sí, ahora sí, no, estaba diciendo que, yo no pertenezco a Nex, pero, eh, como si perteneciera, me encanta el proceso, que está haciendo Nex, con el tema de las capacitaciones, pues, me han ayudado bastante, con Jessy, aprendí muchas cosas del colon, pues, yo sufría del colon, cambié mi estilo de vida, y eso me ayudó bastante, pero, aunque uno haya cambiado su estilo de vida, hay ciertas cosas que uno mantiene, como vicios que deben mejorar, entonces, gracias Jessy, por toda esa información, que nos suministraste hoy, y Ketty, mil gracias, por la parte digital, que aunque nos cueste a veces, para las personas que somos, así como temerosas, o tímidas, para la parte de toda esta digital, de mostrar nuestra vida, y de mostrar todo lo demás, eh, como dices tú, el que no se muestra, no se vende, entonces, eh, quería decirte, que he visto, por decirlo así, he visto muchos resultados, más en las historias que monto, de mi propia vida, que de lo que yo hago, por decirlo así, entonces, la gente sí se conecta demasiado, con, eh, con el estilo de vida de uno, entonces, esas historias, donde uno muestra su vida, es lo que conecta más allá, del producto o servicio, que uno vende, no porque no, no es porque uno no, realmente no lo, no está haciendo, algo bien o mal, no, es porque la gente se conecta más, es con, con el lado humano de uno, entonces, por eso, eh, esa parte que dice, que hay que mostrarnos tal cual, como somos, pues, no le va a gustar a todo el mundo, pero al grupo que sí le va a gustar, a ese es el que nosotros vamos, como a enfocarnos, o a ir direccionados, y excelente capacitación, y me gustó. super, super milina, gracias mi amor, otro aporte, quien más, ya, listo, todo perfecto, no, la foto, lo que no puede faltar, la foto, no, Katie, Jessica, Katie, Jessica, pues, la verdad, ay, no, muy chévere, muy chévere las capacitaciones, y bueno, la verdad es que estos escenarios han sido bastante productivos, porque a veces hay tipsitos y cositas que se le escapan a uno, y que tiene que empezar a colocar, y más en este escenario que estamos ahora todos en virtualidad, creo que es momento de lanzarnos, lanzarnos y lanzarnos, porque es la manera como de que se expandan nuestros negocios, porque estamos todos desde nuestras casas, y la única manera de vendernos es mostrar, mostrar lo que hacemos, ya sea desde lo que tú vendes, desde lo que tú eres, para que de verdad te puedan, puedan conocer el producto que tengas, entonces, muy chévere toda la parte saludable del colon, y bueno, Katie, con tus tipsitos y tus historias, bacanísimo. Súper, mi amor, bueno, la foto, ven, ven en la foto, pilas, venga, sonrían, sonrían todos, y pongan la cámara un ratito nada más, para que salgan, que queden en la historia, sonrían, uno, ya, un cardíaco para ver, súper, Alvarito, no te había visto, calladito, y te estoy escuchando, espérense ahí, súper, ya, ya tomé la foto, disculpa, me puedes regalar otra vez el hashtag, ¿qué es lo que hay que colocar? Numeral, MasterNest, este, Julie, MasterNest, mandar una foto, mandar una foto del perfil de Instagram, antes de modificarlo, mandar una foto para que hiciera una tarea, y tomarse una foto, con el, acá, o sea, tómense una foto aquí, y, coloquen en su historia, aprendiendo con MasterNest, y etiquetan, las páginas, todas las páginas que siguieron, entonces, esos son los requisitos, vale, súper, sí, súper, gracias, chao, gracias por estar aquí, por acompañarnos, gracias, gracias por estar aquí, nos vemos el próximo sábado, gracias a todos, gracias, gracias a ustedes, callito, chao,